Y miren, hoy sí vamos a comenzar con muy buena información para todos ustedes en este viernes. Me encanta porque se celebra el Marketing Day. ¿Usted ya lo ha escuchado? Pues preste mucha atención a la siguiente entrevista. Y si no lo ha escuchado, también para que usted sea partícipe. Y desde ya les adelanto que presten mucha atención porque tenemos entradas para todos ustedes para que puedan también acompañarnos. Está conmigo Nancy Cortés. Con ella vamos a hablar acerca del Marketing Day. Nancy, bienvenida. ¿Cómo está? Y qué gusto. Gracias. Buenos días a todos. Hablemos un poquito, Nancy, acerca del Marketing Day. Sí, bueno Pamela, venimos a invitarlos a este evento que estamos organizando como asociación de anunciantes. Es el primer Marketing Day que vamos a llevar a cabo en El Salvador. Y es en honor a todos los mercadólogos y publicistas que están atrás de todas estas grandes marcas, poniendo su mejor esfuerzo. Entonces, traemos a conferencistas internacionales, de Perú, de España, de Colombia, que nos vienen a hablar sobre el tema metaverso, que es un tema súper importante, del e-commerce y de las diferentes tendencias también para poder diseñar experiencias de usuario. Tú sabes que ahora, después de la pandemia, el marketing ha tenido que evolucionar mucho. Y, pues, todas estas personas vienen a actualizarnos y a venirnos a contar sobre las tendencias para poder actualizarnos de cómo poder ir a la vanguardia de todo este tema, sobre todo, pues, para todos esos equipos de marketing, para todos esos estudiantes, ¿verdad? Así que venimos a hacer la invitación para que puedan asistir. Es el 14 de julio. Me encanta. Y tal como Nancy ya lo mencionó, ustedes ya escucharon, ella nos visita de parte de ANAES, de la Asociación de Anunciantes de El Salvador. También nos gustaría, Nancy, que nos aclare qué es ANAES. Qué es ANAES, por supuesto. Mira, la Asociación de Anunciantes de El Salvador se abrevia ANAES, ¿verdad? Y, pues, uno de nuestros objetivos es que estamos siempre tratando de fomentar las buenas prácticas sobre marketing, sobre publicidad. Y, pues, nuestra finalidad verdaderamente es representar la industria de anunciantes acá en El Salvador. Tenemos alrededor de 35 marcas, muy reconocidas por todos ustedes, ¿verdad? Marcas de la industria bancaria, del retail, de restaurantes de comida rápida, muy conocidas. Todas las consumimos. Y, pues, para nosotros es importante realizar proyectos como estos, ¿verdad? Tanto de beneficio para las empresas socias, como para todos los que estamos interesados en el área de marketing y publicidad. La asociación ya es, ya tiene bastantes años. Tenemos alrededor de 57 años, ¿verdad? Así que, como te decía, tratamos siempre de hacer este tipo de proyectos, estudios de marketing, estudios sobre los hábitos de consumidores, para que las marcas siempre tengan, pues, de la mano toda esta información y puedan aplicarla a sus estrategias de marketing. Sí, me encanta. Y, sobre todo, que hoy en día, pues, el marketing para mí lo es todo, ¿verdad? En realidad. Entonces, este va enlazado con muchas otras ramas también de diferentes carreras y puede ayudar muchísimo a diferentes universitarios que nos estén viendo. Alguien también que de repente tenga su empresa, un emprendedor, ahorita que está viendo El Salvador. Este tipo de eventos ayudan un montón también. Sí, ayudan un montón y precisamente por eso estamos aquí para invitarlos. Mira, tenemos panelistas muy, con muchísima experiencia. Fernando Cabero, él viene de Perú. Él ya ha trabajado, pues, más de 15 años con empresas B2B, con empresas del sector B2C, en agencias de publicidad. Pero tenemos también a Manuel Monasterio, él es español. Y él ya está introduciendo el metaverso en marcas muy reconocidas, como Calvin Klein, como Louis Vuitton, como La Liga Barcelona. Bueno, hace poco estábamos viendo también que ya se hizo la primera entrevista en el metaverso también. Sí. Y ya, pues, Mark Zuckerberg, que es el que lo está como lanzando, estaba hablando incluso de grandes marcas que ahora personas que no tenían acceso a esas, sí la van a poder tener. Claro, es que eso es lo importante, que conozcamos de la mano de estos expertos que ya están, pues, aplicando el metaverso en todas estas marcas, que nos vengan a contar, pues, cómo lo están haciendo, cuáles son los beneficios, porque es importante que todas estas personas tengan de la mano cómo aplicarlo, pues, en el área de marketing, ¿verdad? Entonces, ellos ya traen toda la casuística de marcas de diferentes industrias para venirnos a contar, pues, sobre el metaverso, cómo introducirlo. Pero también vamos a tener otros temas, Pamela. Vamos a hablar también sobre el e-commerce, ¿verdad? Y también sobre la experiencia de usuario. Que tú sabes, hoy en día las marcas ya no debiéramos estar vendiendo productos y servicios, sino debiéramos enfocarnos a la experiencia, a generar esa experiencia con el usuario, ¿verdad? Así que todos esos temas van a estar ahí en el marketing day. Y vamos a cerrar, por supuesto, con una celebración, ¿verdad? Con un cóctel de celebración, en donde vamos a poder hacer networking con todas las marcas participantes, con los conferencistas, con todos ustedes, medios de comunicación que están invitados. ¿Y es necesario ser un mercadólogo para yo poder asistir? No, por supuesto que no. Si tú de repente, pues, te gusta todo el tema del e-commerce, te atrapa un poco todo el área de marketing, eres emprendedor, como tú dices, aunque no eres mercadólogo, pues, yo creo que es importante que estés de la mano, de todos estos conocimientos y todos estos temas que son tendencia. Y para allá vamos, pues, entonces tenemos que estar informados. Y no importa que tú no estés estudiando la carrera de marketing o que no seas mercadólogo, ¿verdad? Ya para finalizar, Nancy, nuevamente, acuérdenos el día, la hora y a dónde también nosotros podemos llegar a este marketing day, porque es un evento presencial, ¿verdad? Claro que sí, es un evento presencial, se va a llevar a cabo en el Hotel Crown Plaza, Salón Las Américas, el 14 de julio. Estamos ya a 14 días. Sí, justos. Justamente, y pueden adquirir las entradas en Smart Ticket. Ok. Ahí en boletería digital, ¿verdad? SmartTicket.com, ahí ven, pues, todos los eventos que Smart Ticket se está promoviendo y ahí buscan marketing day y, pues, ahí pueden adquirir su entrada. Pero también vamos a tener la oportunidad, ¿verdad? Sí, Nancy, yo les dije de que prestaran mucha atención al inicio de la entrevista porque Nancy nos ha traído entradas para que ustedes también las puedan obtener. Así que ya va a aparecer en estos momentos el número en pantalla, el 2560-1277, para que nos llame y, por supuesto, nos diga que usted quiere formar parte de este marketing day. Empieza a la 1.30 de la tarde. Así es, empieza la 1.30 y, pues, toda la serie de conferencias se va a estar desarrollando hasta aproximadamente las seis y media para luego quedarnos celebrando con todos los marqueteros. Me encanta. Yo creo que pueden aprovechar incluso, como mencionábamos, algún emprendedor o si tiene usted, a veces son dos o tres de los emprendedores que se han como asociado, por ejemplo. Por lo menos uno puede llegar y aprender y escuchar todas estas experiencias. Así que los invitamos a que nos llame al 2560-1277, díganos que usted quiere formar parte del marketing day y, por supuesto, le vamos a dar sus entradas. ¿Va a ser entrada doble? Sí, claro. Me encanta. Pueden participar. Ok, llámenos, 2560-1277 para que pueda formar parte del marketing day. Podríamos hablar en lo que recibimos la llamada también, Nancy, que temas son los que también están en tendencia dentro del área de mercadeo. Porque ya oímos acerca del metaverso, el e-commerce, que ahora es un boom, ¿verdad? Y que cada vez va evolucionando. ¿Hay más temas? Sí, por supuesto. Bueno, un tema súper importante es la inteligencia del marketing artificial, inteligencia artificial de marketing. Esto es sumamente importante porque es justamente lo que está evolucionando toda la parte digital de las redes sociales. Y es importante que también toda la gente conozca de la mano de este tema. Y lo vamos a estar incluyendo también en todas las conferencias. Y pues estar siempre a la vanguardia. Tú sabes que el consumidor, como todos nosotros consumimos diferentes marcas, siempre estamos cambiando. Me encanta. Entonces es importante conocer hacia dónde estamos enfocando. Nuestra compra, nuestra preferencia de marca, nuestros canales de comunicación a donde nos informamos de la marca, ¿verdad? De qué manera somos leales porque de repente tanta marca que surge nueva y nosotros como consumidores siempre estamos como queriendo probar. O hay otros que somos conservadores. Entonces el hábito del consumidor y del shopper es sumamente importante en el área de marketing, como tú dices. Hay que conocer de todo eso y para eso ya tenemos a alguien que tiene esa necesidad de crecer en conocimiento. Bueno, Nancy, está con nosotros José, si no me equivoco. Buenos días. Buenos días, amigo. Hola. Hola, José, ¿verdad? Sí, sí. A ver, José, ¿le hacemos alguna pregunta, Nancy? Pues con que nos diga uno de los temas que vamos a tener en el marketing day. La entrada es suya. Adelante, José, ¿qué temas, un tema que se vaya a llevar a cabo en el marketing day? Pues se va a tratar sobre venta en marketing. Yo espero asistir con las ciencias todos los que nos puedan brindar. Y yo sé que sería muy interesante. Todo sobre todo. Bien, si no me equivoco, también estaba mencionando que él es emprendedor y le va a ayudar mucho también a este tipo de conferencias. Súper bien, sí, pues entonces la entrada ahí está. Le agradecemos su llamada y puede dejar su dato, ¿verdad? Y con gusto nos comunicamos para hacerle llegar la entrada. Perfecto. José, te va a tomar los datos producción, dejá tu número de teléfono y tu nombre completo también. Bien, que ya la entrada es tuya para que vos seas partícipe del marketing day este próximo 14 de julio a partir de la 1.30 en el Crown Plaza, ¿verdad? En el Crown Plaza, así es. Ok, perfecto. Y entradas a la venta en Smart Ticket. Y si quieren informarse más sobre el evento, pueden ingresar a www.anaeselsalvador.com y ahí aparece pues el banner de marketing day y aparece toda la información del evento. Sí, la verdad que todos esos eventos son muy importantes y qué bueno también que tenemos el acceso a, ¿verdad? Porque muchas veces este tipo de exponentes no tienen el tiempo o no se encuentran en todas partes, por ejemplo, para que ellos cuenten su experiencia o puedan decirnos también toda la facilidad o las dificultades incluso también que puede tener este tipo de ramas. Así es. Y pues también es de agradecerle a todas las marcas que ya están formando parte de este marketing day, ¿verdad? Marcas muy reconocidas que forman parte de nuestros socios como Almacenes Iman, como Cisa, como AFP Crecer y como Boquita Diana. Y también les hago la invitación porque en el evento no solo van a haber conferencias, van a haber un espacio en donde todas estas marcas van a estar pudiendo brindar pues sus experiencias, sus productos y sus servicios. Así que es una razón más para que nos acompañen. Me encanta. Y bueno, ¿quién quiere otra entrada por ahí? El 2560-1277. Tenemos otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que nos marquen 2560-1277. Y usted pueda participar en el marketing day, ir a disfrutar de estas ponencias también, disfrutar de diferentes exposiciones también que habrá aquí. Sí, vamos a tener pues un área de stands en donde diferentes agencias creativas, boutiques creativas, empresas socias, ¿verdad? Puedan dar la oportunidad de darse a conocer empresas emprendedoras que tengan que ver con marketing, agencias, boutiques creativas que están ahorita emprendiendo puedan tener la oportunidad y puedan darse a conocer también ahí en el espacio que tenemos de los stands. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Cuál es su nombre? Luz. Luz. Me encanta, Luz. A ver, díganos un tema, el que más le interesa del marketing day. Bueno, en realidad, en general, se va a ampliar un poco sobre lo del nervioso y lo del marketing. Bueno, es importante, como dice la señorita, ampliar nuestro conocimiento en la rama digital, ya que esto nos abre puertas, ¿verdad? Me encanta, súper bien respondió hasta lo del metaverso. Sí, presto mucha atención. Muy bien, Luz, le van a tomar sus datos, producción. Muchísimas gracias por la llamada y gracias también, Nancy, por traernos esas entradas para todos nuestros televidentes y también por ayudar a toda la población salvadoreña con este tipo de temas. Muchas gracias. El placer es nuestro. Ya está la invitación hecha para que todas puedan asistir, ¿verdad? 14 de julio en Crown Plaza, a partir de la una y media, en Smart Ticket, compran las entradas. Gracias, Pamela. Con mucho gusto. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. No nos cambia. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador, hola El Salvador. Buenas tardes, gente. ¿Estamos realmente solos en el universo? Es uno de los enigmas de la era moderna. ¿Estamos solos en el universo o hay alguien más? Muchas personas tienen una fuerte creencia de que no somos los únicos habitantes del mundo, sino que existen ovnis, los conocidos como objetos voladores no identificados. El día 2 de julio del 2001 fue la fecha elegida para comenzar a celebrar el Día Mundial de los OVNIs. Ese día coincidió con el aniversario del incidente de Roswell en el año 1947, cuando supuestamente una nave espacial chocó en el desierto de Nuevo México. Las siglas OVNI hacen referencia al término objeto volador no identificado. Un OVNI es un objeto volante real o imaginario que no puede ser identificado por la persona que lo ve, sino mediante la investigación. Todavía no se ha podido confirmar la existencia de un OVNI, aunque la hipótesis de su existencia es seguida por miles y miles de personas en todo el mundo. En la web en los últimos días se ha hecho viral la colombiana Matthew Walker, sobre todo por compartir en sus redes sociales material multimedia en el que ella misma señala hablar dialecto extraterrestre. Ya que en sus propias palabras asegura tener un don psíquico que le permite generar conexiones a través de códigos galácticos, frecuencias vibracionales y a medida que el interés por el universo y los seres extraterrestres cobraron popularidad, el 2 de julio toma fuerza, que planifican rutas por las carreteras más representativas para el fenómeno o realizar convenciones en las que se defiende y busca probar la existencia de estos objetos. Y bueno, este tema es muy interesante, yo sé que en casa algunos siempre habrán tenido la duda, u otros tal vez sí de verdad creen en todo este tema. Pero ya tenemos a un experto, él es investigador y también es terapeuta, le damos la bienvenida a Ola El Salvador, a Omar Romero. Hoy vamos a hablar acerca del fenómeno OVNI, si bien lo hemos escuchado últimamente a través de las redes sociales con Maffe Walker, pero ahora también vamos a hablar de qué está sucediendo con este fenómeno. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Contento de estar de regreso por acá después de tantos años y sí, siempre ampliando sobre este tema importante, porque este año ha tomado mayor relevancia ya que el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado más de 7 mil páginas en relación del tema, han desclasificado evidencia y han dado una postura ante la opinión pública acerca de que el fenómeno es real y que ellos tienen evidencias y que han destinado un presupuesto gigantesco para investigar lo que ellos llaman amenazas aéreas desconocidas. Hubo una reunión con el Senado de los Estados Unidos donde hablaron del tema y aceptaron que es un fenómeno real y que ellos no saben de dónde vienen ni qué son, ¿verdad? Pero en el fondo deben de saber más de eso, porque tuvieron una reunión pública y una reunión secreta que no salió a la luz pública, entonces no sabemos qué hablaron ahí. Y podríamos hablar ya con palabras un poco más sencillas, tal vez porque no todos nos ponemos con estas investigaciones o a estudiar este tipo de materias, sobre este fenómeno OVNI, ¿a qué se refiere exactamente? Porque hay muchas personas, tal vez ahorita están confundidas porque sabemos que se ha hecho bastante viral, sobre el lenguaje extraterrestre decían. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es lo mismo un extraterrestre que un OVNI? ¿Cómo lo clasifican los investigadores? No, los OVNI son vehículos aéreos no identificados, ahí se encierra el concepto, pero se supone que son manejados por civilizaciones o personas de otros planetas, y se sabe eso porque tienen una tecnología muchísimo más adelantada de la nuestra, pues entonces nadie se explica cómo es que pueden detenerse de repente, de repente acelerar, de repente cruzar, de repente andar en el aire, meterse en el agua, y los vehículos terrestres no hacen eso. Entonces, es tecnología que viene de otro sitio. Y obviamente las civilizaciones que están aquí visitándonos, pues han cruzado el espacio, ¿verdad? Han cruzado miles de millones de kilómetros para estar acá. Ese es el tema, esa es la investigación a la cual ha sido sometido el tema, y en realidad es algo que es muy profundo. No se puede entender tan fácilmente, porque estamos hablando de civilizaciones que tienen, en la mentalidad y la ética, tienen 25 mil o 40 mil años más adelante que la nuestra, ¿verdad? Así es como se explica. A partir de lo que usted nos mencionó, Omar, que sí existen, que hay pruebas, pero tal vez en muchas ocasiones tratan de ocultarlo, porque ni siquiera ellos mismos tienen explicación, o cómo tal vez nosotros nos pudiésemos defender ante ellos, ¿cómo se ha dado esto de mafe walker? Que, o sea, muchas personas le han hecho burla, ¿es cierto o no? Ya que usted también es terapeuta para podernos hablar. Si las personas en casita no saben todavía de lo que estamos platicando, no se meten mucho en redes sociales, pues también se lo tenemos aquí en El Salvador. Así que, si le parece, vamos a verlo, lo juzgo usted en casa, y luego venimos a hablar un poco acerca de ello. Vamos. ¡Suscríbete! Bueno, ahí teníamos a mafe walker, que ella dice que puede hablar con los extraterrestres de una forma diferente a la cual nosotros nos comunicamos como seres humanos. Entonces, ahora sí, a partir del hecho de que decimos que hay la existencia de otros entes en el universo, ¿será que ella sí puede comunicarse con ellos? ¿Es un lenguaje que es posible? ¿O por qué proceso está pasando ella? ¿Cómo lo catalogan a ella? Es que lo que pasa es que hoy las redes sociales se prestan a un montón de movimientos en los cuales la gente trata de, digamos, de salir a la palestra pública a través de las redes sociales. Y un fenómeno como este se conoce como glosolalia, que es una condición psicológica en la cual la gente empieza a hablar en, no sé, verdad, en consonantes, en vocales inventadas. Es parecido al fenómeno en muchas religiones que se da al hablar en lenguas. Es una glosolalia porque al final es una mezcla de vocablos que no se sabe cuál es el mensaje. Ahora, lo que ella habla en español y dice, dice conceptos que son bastante básicos. Lo que nosotros sabemos en nuestra experiencia de investigación de más de 30 años es que estos seres no se comunican de esa manera. ¿Cómo se comunican ellos? Se comunican por psicografías, que hay dos libros escritos en la historia de la humanidad que son psicografías, que es básicamente una escritura espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Y el otro es el de los crop circles, el de los círculos de las cosechas. No sé si lo han analizado, pero esos círculos de las cosechas es un lenguaje. Es como el de las películas. Hay una película de Mel Gibson, pero es muy tétrica, ¿verdad? Sí, es bastante tétrica y tirada más que todo a la exageración. Pero en el caso del fenómeno real contiene fórmulas para energía libre, contiene música. El fenómeno real contiene música, contiene la fórmula de pi, contiene una cantidad de información que es un lenguaje que sí puede provenir de civilizaciones superiores. Pero lo que vemos con ella es un fenómeno que más bien es una condición psicológica. ¿Eso es como se le podría diagnosticar a ella, por decirlo así? Glosolalia. Sí, es un tema de glosolalia. Glosolalia. Sí, porque vimos que es alguien que obviamente hay muchas personas, en su mayoría, según por lo menos las que están alrededor mío, que obviamente no han creído en esa postura, ¿verdad? Sí, pero si uno la analiza a ella, realmente ella piensa que sí lo está haciendo. Es que hay otras, hay varias condiciones que algunas personas con deseo de protagonizar o de salir a la luz pública, porque se descubrió que ella está cobrando por enseñar ese idioma alienígena. Está cobrando, creo que 70 dólares cobra por clase. Entonces, se convirtió en una entrada de ingresos por algo que se volvió viral a través de las redes sociales, que no tiene ninguna base científica, ninguna base real. Entonces, el contenido, es decir, estos seres que vienen de tan lejos se van a arriesgar a que les hagan tanto video ridículo, ridiculizando la presencia de ellos a través de una mujer que no tiene contenido, o sea, no tiene sentido, francamente. Y como usted nos menciona que sí es real que puedan tener algún tipo de comunicación, tal vez no como ella lo hace, sino que ella nos explicó cómo, que con todos estos años de investigación que se lleva en la historia, ¿hay alguien que ha podido descifrar algo que ellos han querido decir? ¿Y por qué, por ejemplo, se están comunicando y no atacando? Porque hay que tener eso en mente, ¿verdad? Es como ellos se comunican, más no realizan un ataque. Entonces, ¿qué se ha sabido durante esos fragmentos que han podido encontrar? Sí, es una buena pregunta, porque en realidad, si ellos quisieran conquistar como Hollywood, ese concepto viene de Hollywood a través de todas sus películas. Si ellos quisieran conquistar este planeta, lo hubieran hecho cuando Cristóbal Colón venía con la pinta de la niña de la Santa María hace 500 años. No esperarían a que el hombre desarrollara láseres y lo que hoy tiene, incluso una fuerza espacial que el presidente Trump lanzó, ¿verdad? Entonces, en realidad, ese concepto se cae por sí mismo, el hecho de la invasión. El otro es de que ellos utilizan para comunicarse la telepatía, la psicografía, los círculos de las cosechas y muchas veces en sueños dan mensajes, pero eso, eso es la telepatía, la psicografía y los sueños implican de que la persona que recibe esos mensajes tiene que tener cierta preparación. No es así de sencillo. Entonces, obligan, básicamente obligan a la persona que le interesa el tema a prepararse, a prepararse en, bueno, en un control emocional, a prepararse en la meditación, a prepararse en la alimentación, o sea, hay todo un programa, ¿verdad? Un proceso por el cual uno puede, digamos, entrar en ese tema y obtener sus evidencias como nosotros lo hemos tenido. Sí, verdad, es bastante amplio para aquel que le gusta bastante este tipo de temáticas y a lo que sí creo que pudiésemos concluir es que no es de la forma en la que se nos está vendiendo en estos momentos y de lo que se está viralizando, ¿verdad? A través de las redes sociales y yo creo que muchas personas lo saben porque cada vez que nosotros vemos ese tipo de videos, uno puede leer comentarios y ver las reacciones de las personas y es bien escaso aquel comentario que realmente es prudente o creíble ante la situación. Es que la mayoría son ridiculizando el tema, ¿verdad? Porque incluso ella se expuso, digamos, que en un desfile del orgullo gay y ella salió y iba en una carroza saludando a Medio Mundo y hablando ese lenguaje. Entonces, hay cosas que dentro de una evolución espiritual no coinciden porque, para empezar, el que trabaja en lo espiritual evita el exhibicionismo y ella ha caído en eso, en el exhibicionismo y ha utilizado todas las plataformas para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, alguien que está interesado en este tema, por ejemplo, y que de verdad tiene mucho afán por conocer más, en qué momento uno debe de saber que, porque posiblemente si ella es algo ya psicológico, ella debe de pensar que es cierto, tal vez ella pudo ser muy fan de todo esto y llegó a un punto en el que su mente le jugó mal. Correcto. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta, digamos, usted que es un investigador y que ya ha pasado muchos años, hasta qué punto nosotros podemos creer que algo sí es cierto? Y no lo es. ¿Y otras cosas que no lo son? Suele pasar, suele pasar, porque uno tiene que tener una disciplina de autoobservación y ser el primer crítico de uno mismo, porque si uno no se critica y no dice, bueno, esto no me parece tan coherente, entonces caemos en eso. Existe otra condición psicológica que se llama el mitómano y eso, las redes sociales están inundadas de eso. Gente que inventa historias que cree que son realidad, entonces se inventa una, tienen mucha creatividad, mucha imaginación, se inventan las historias, las pasan a una plataforma como YouTube y entonces la gente como lo ve, que están seguros de lo que hablan, les creen. Pero es una condición psicológica también, o sea, todo existió en su mente y se lo creyeron tan firmemente de que creen que es real y así lo traslada. Y en realidad tienen un montón de seguidores. Ese es el problema de las redes sociales. ¿Cómo se trata este tipo de afectaciones? Primero, como les digo, ¿verdad? Es un tema de ser muy sinceros, de autocríticos, de ser autoobservación. Porque supongo que también ha de ser bien difícil que si es mi prima, mi hermana o mi hija incluso, yo decirle no hagas eso, ¿verdad? Sí. Sino que ha de haber formas de... Por ejemplo, una de las formas, aparte de lo que les decía de la autoobservación, la autocrítica, es tener evidencia. Por ejemplo, si ella dice que tiene contacto, ¿dónde están las evidencias? O sea, tenemos alguna... Hemos ido a ver que hay algo arriba en el cielo cuando ella está hablando con ellos, ¿verdad? Si no hay evidencias, entonces se cae todo, pues definitivamente. Es peligroso, digamos, como este tipo, pues la vemos que ella anda por la vida súper normal, ya la vimos, como se dicen, desfiles, tiene sus plataformas, seguramente ella solita maneja su vida. ¿Hay algún punto de riesgo para ese tipo de personas? Yo pienso que sí, porque de alguna manera se puede inventar una fecha, un lugar donde convoque a mucha gente porque va a haber un aterrizaje masivo y la gente llegue y no pase nada. Entonces pueden atentar en contra de ella, ¿verdad? O sea, es bien delicado. Sí, son temas delicados. ¿Cuáles son sus contactos, Omar, también para quienes les gusta el tema? Los invito a ver mi evidencia porque en estos 30 años hemos tenido filmaciones y avistamientos, fotografías de ovnis y todas están en mi página de mi canal de YouTube que se llama Omar Romero 33, testigo del contacto. Ahí vengo subiendo, pues yo organizo campamentos y llevo a la gente a lugares en la naturaleza para tener avistamientos. Hemos organizado como unos 10 y en todos hemos tenido avistamientos. O sea, es un fenómeno real. Ya el tiempo en el que esto la gente lo veía como que era de locos, en realidad ya pasó. Ahora las mismas autoridades de este planeta dicen que es un fenómeno real. Y si es un fenómeno real, nosotros como personas normales podemos tener esa interacción. Así es que visiten mi canal. Perfecto. Muchísimas gracias para todas las personas que tenían curiosidad o que durante muchos años se han preguntado, ¿verdad? ¿Estamos solos en toda la galaxia? Pues bueno, puede visitar el canal de YouTube aquí de Omar. Muchísimas gracias por haber estado con esta mañana. Tú no, gracias a ustedes. Y aclararnos también porque es importante informarnos de buenas fuentes. Claro, sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Omar. Nosotros vamos a continuar con más de All El Salvador. No nos cambia. All el Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. All el Salvador. Good morning, people. El azúcar del cañal es lo más dulce que tengo para sentirme cabal como buen salvadoreño. Como del cañal no hay igual. 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 Como del cañal no hay igual, señores. Y por eso es que tenemos invitadas especiales para que nos cuenten cómo nosotros podemos consumir el azúcar con equilibrio. Así como lo hacemos todos en nuestro día a día. ¿Qué no le ponemos a nuestro juguito de naranja, a nuestro frozen favorito, a nuestro cafecito? Hay quienes optan también a ponerle un poquito de azúcar al té de manzanilla, como yo lo hago también. Así que para que nos cuenten un poquito más, se encuentra conmigo Yulisa Márquez y Gabriela Martínez. Ambas son representantes del azúcar del cañal. Chicas, bienvenidas a Hola El Salvador. ¿Cómo están? Gracias. Buenos días. Muy bien. Y buenos días a todo El Salvador. Miren, qué gusto de verdad que nos estén acompañando y que nos cuenten un poquito acerca de cómo nosotros podemos consumir el azúcar del cañal. Por supuesto, con equilibrio. Así es. Bueno, nosotros sabemos que muchos de los salvadoreños que nos están viendo en este momento, los acompañamos desde la mañana con su cafecito de la mañana, el fresco de mediodía. Y ahora les queremos contar cómo pueden seguir disfrutando de esto con más equilibrio. Así es, también esta oportunidad la queremos aprovechar para agradecerle a todos los salvadoreños por la preferencia de lo nuestro, por esa preferencia de la tradición y la dulzura, la calidad que tiene solo azúcar del cañal. Sí, y es que podemos empezar numerando un montón de platillos que se preparan. Por ejemplo, las empanadas. Hay muchos platillos típicos que realmente las empanadas... No es, por favor, díganme, no es empanada si no le ponemos azúcar al final. De verdad, a mí a veces cuando paso comprando las empanadas, no lleva azúcar. Y el azúcar... O sea, siento que no estoy comiendo empanada, ¿verdad? Y así hay otros platillos más de nuestra gastronomía. El salvadoreño día a día ocupa el azúcar que está presente en sus comidas y en sus bebidas. Así es. Si nos fijamos en los momentos más felices, cuando vamos a celebrar algo siempre, compremos un pastelito, si queremos alegrar a alguien, llevémosle un postre. Entonces, queremos que todos sigan disfrutando de las tradiciones, pero hacerlo con equilibrio para seguirlo haciendo con salud. Sí, definitivamente. Y miren, realmente yo en mi día a día sí le pongo azúcar a mi cafecito, las empanadas, de repente, ay, yo no sé si ustedes tendrán lo mismo que yo, pero al plátano también le pongo azúcar. Y ahí como con frijolitos, con huevitos, o sea, yo creo que todo dependiendo, ¿verdad? Y muchas personas tienen miedo, ayúdenme chicas aquí, porque muchas personas tienen miedo a consumir azúcar, ¿verdad? O sea, yo creo que uno dice, no, es que es azúcar, el azúcar engorda, que esto y lo otro, pero no hay una manera de poder consumir el azúcar de una manera saludable, con equilibrio. Así es, realmente es posible tener una vida saludable consumiendo azúcar, porque nosotros si desde temprana edad aprendemos a llevar hábitos alimenticios buenos, vamos a poder encontrar ese equilibrio para poder consumir azúcar, y qué mejor que de una fuente natural como lo es azúcar del cañal. ¿Y sabemos cuántas calorías tiene aproximadamente? 16 calorías por cucharadita. Solo 16. 16 calorías. Pero es que eso se quema súper rápido, las 16 calorías, ¿verdad? Súper rápido, realmente nosotros cuando realizamos ejercicio, 16 calorías se queman súper rápido, pero incluso en nuestra vida cotidiana, cuando realizamos cualquier tipo de actividad, incluso para las personas que también hacemos limpieza en nuestras casas, 16 calorías se queman fácilmente. Rápido, yo pensé que iba a ser un poquito más, píjense, yo así de atrevida haciendo la pregunta, ¿cuántas calorías tendrá? Y la cucharadita tiene 16, o sea, en realidad no estamos consumiendo tantas calorías, y ese bailando, haciendo limpieza, ordenando algo de la casa, las quemamos rápido, subiendo las escaleras también. De repente si vas al centro comercial y no hiciste ese ejercicio, puedes optar por subir las escaleras, ya quemas las 16 calorías, ¿verdad? O lo que lograste es consumir. Pero podemos hablar de cómo poderlo hacer de una manera más equilibrada y sin restricciones, porque a veces el punto está en hacerlo sin exceso, ¿verdad? Para que ustedes puedan disfrutar sin restricciones. Así es, realmente el azúcar, cualquier profesional de la salud nos puede decir que lo malo van a ser los excesos, o sea, la salud no se va a limitar al consumo de un solo alimento, y es por eso que tenemos que aprender sobre el equilibrio a consumir azúcar natural. Sí, definitivamente, azúcar natural, y qué mejor hacerla en esta presentación, ¿verdad? ¿Podemos hablar de las dos presentaciones que tenemos de azúcar del cañal? Sí, tenemos, bueno, no solamente tenemos dos, tenemos varias presentaciones, azúcar blanca, azúcar morena, azúcar refinada y azúcar glas, en la que tenemos también para postres, presentaciones, para negocios, pueden entrar a nuestra página azucarenlinea.com y hacer su pedido en las diferentes presentaciones según su necesidad. Los invitamos a que la visiten, tenemos envíos a todo El Salvador, entonces pueden encontrar ahí no solo el azúcar, tenemos también más productos para que los conozcan. Buenísimo, entonces nos vamos a ir a las redes sociales para informarnos un poquito más, porque en eso está, ¿verdad? En tener un equilibrio, en no hacerlo en exceso, porque la verdad es que en nuestra dieta sí está el azúcar, está presente en los platillos, en nuestras bebidas, en los postres también, y cuando mencionaron lo del azúcar glas, yo dije, ¡ay, qué rico un postre! Yo hago budín, y ustedes saben que el budín lleva azúcar, pero es como usted mide cabal, porque para eso están las recetas y todo, o sea, medimos una tacita, dependiendo de las porciones que van a sacar, ¿verdad? Y así, o sea, no caer en excesos. Esa es la clave, ¿verdad? No caer en excesos, y así usted va a poder consumirla sin ningún tipo de restricción. Así que váyase ya a la fanpage de Azúcar del Cañal y ahí va a poder encontrar toda la información que usted necesita saber. Y ahora que ya sabemos que son 16 calorías, ya le puedo echar tres cucharaditas a mi café. Ya no me voy a sentir tan culpable. Sí, nuestro cuerpo realmente necesita de energía y qué mejor que sea de una fuente natural que con azúcar del cañal, que solo tiene 16 calorías por cucharadita. Yulisa, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por recibirnos. En nosotros encantados. Regresa y este es su casa cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. ¡Gracias! Fotografías de tamaños diferentes. Por lo general, solemos colgar fotos de tamaños similares y marcos iguales de manera simétrica. Pero, ¿qué pasaría si nos dejásemos llevar y utilizásemos no solamente marcos de tamaños diferentes, sino también con diversos colores y texturas? Apúntate a esta tendencia y dispon tus fotografías como se ve en la imagen que ilustra este punto. Rompecabezas con fotos. Puedes hacer rompecabezas con tus mejores fotografías y luego decorar con ellos tu hogar. Te divertirás armándolos. Si hacer rompecabezas no es lo tuyo, ¿qué tal dividir una fotografía entre tres o cuatro cuadros? Juega con el marco de la puerta. La puerta suele ser un espacio que no decoramos. Hoy te proponemos cambiar esta situación. Imprime tus fotos preferidas en diferentes tamaños, a color y en blanco y negro. Luego, ponlas alrededor de la puerta, siguiendo el contorno del marco. Decora de forma original con fotos. Haz una yardina. Esta idea nos encanta por sus sencillas. Si necesitas un hilo resistente y pequeños broches de madera. Luego, únicamente puedes ubicar el hilo en algún lugar de la habitación, contra la pared y comenzar a decorar con las fotos. Collage de fotos. ¿Quién dijo que las fotos deben ir en marcos? Dibuja un diseño en la pared y rellénalo con fotografías. Las opciones son múltiples. Puedes hacer un corazón, la torre Eiffel, una casa o lo que se te ocurra. Otra idea, escribe alguna frase significativa para ti en medio de las fotos. Decorar de forma original con fotos, también las esquinas. Así como las puertas suelen ser grandes, desatendidas en la decoración, las esquinas y las paredes sufren la misma suerte. Por lo general, nos centramos en colocar cuadros en medio de las paredes. Y continuamos con más en Olé El Salvador. Y recuerde que ya iniciaron las inscripciones para el Innovatón Reto Culinario 2022, gracias a Nestlé. Si usted tiene un aprendimiento culinario y busca llevarlo al siguiente nivel, tiene que ingresar a www.nestleagustoconlavida.com pleca innovatón guión, reto guión culinario. Tiene que llenar con todos sus datos y realizar un video de un minuto contando su emprendimiento. Capital semilla, recursos tecnológicos y capacitaciones son parte de esa oportunidad única que también usted podrá vivir por la señal de Canal 12. Innovatón Reto Culinario 2022. Esa es su oportunidad, todavía tiene tiempo para poder inscribirse. Y eso es muy importante. Si usted ya se inscribió, pero todavía no ha subido el video, pues hágalo. No va a ganar el mejor video, así que simplemente usted en él tiene que describir cuál es su negocio. Es muy sencillo para poderlo realizar y comenzar a participar en esto porque los premios también están muy buenos. Con esto vamos a continuar con más de Ola. En nuestra sección Escuela para Padres, quédate con nosotros para abordar el tema ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos a enfrentarse a las burlas? Al regresar del corte comercial. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad Sentir, vivir, amar, no llena de bondad Saber o tu valor te lleva a explorar Todo tu potencial Con Ola El Salvador 9 de la mañana con 38 minutos Continuamos con más de aquí en Ola El Salvador y tenemos buenísima información. Usted sabía que el afrecho es un grano rico en vitaminas del complejo B Es eficaz para mantener una buena salud ocular y de la piel El afrecho es uno de los 7 granos de pan sándwich rústico de avena y semillas de pan sin ahí Recuerde que usted lo puede encontrar en Walmart y despensa de Don Juan Usted se va directamente y va a poder encontrar estas dos presentaciones Sabe que el de avena y semillas es delicioso porque contiene esos 7 granos Pero también esta presentación que vemos aquí que tiene un toque de queso riquísimo Y usted va a poder preparar recetas deliciosas Y bueno, se ha llegado el momento de desarrollar nuestro tema del día Hoy en nuestra sección Escuela para Padres Vamos a estar abordando el tema de cómo le enseñamos a nuestros hijos a afrontar las burlas Así que hemos preparado la siguiente nota para todos ustedes Cuando se trata de preparar un sándwich nutritivo, vamos al grano Nuevo pan sándwich rústico de avena y semillas de pan sin ahí Delicioso y nutritivo, al grano con la nutrición Escuela para Padres ¿Cómo enseñarle a los hijos a enfrentarse a las burlas? Cuando los niños se burlan, quiere decir que a través de las palabras Intentan ridiculizar al niño para humillarle Muchos de los niños que se burlan no saben las consecuencias tan graves que pueden tener En el autoestima de quien se ve afectado Lo habitual es que los niños sean capaces de manejar ese tipo de burlas Y que se convierten en algo temporal sin que le afecte más de la cuenta a la autoestima Pero no siempre es así Hay niños que son más vulnerables, más inseguros O que se sienten más indefensos ante este tipo de ataques Por lo que sin quererlos se convierten en un blanco aún más atractivo para los agresores Ya que suelen buscar a víctimas débiles Los niños que no saben manejar las burlas pueden ser porque se sienten diferentes a los demás Porque piensan que las burlas están justificadas Porque actúan diferente ante los demás Porque se sale de la norma Porque los envidian O porque intentan defenderse por alguna reacción de tal manera Que a los demás niños solo les hace querer burlarse más Cuando un niño no sabe manejar las burlas Da igual la edad que tenga Necesitará ayuda de sus padres para poder sobrellevarlas Para poder actuar correctamente Y sobre todo para entender que es algo temporal Y que no tiene que entrar en un mismo juego o será peor Los padres tienen un papel muy importante en cuanto a ayudar a los hijos A sobrellevarlo porque debemos partir de la base Que muchos niños que reciben burlas Tienen el autoestima baja Y poca seguridad personal ya que su amor propio Se ha visto afectado gravemente Bueno, qué tema más importante, ¿verdad? El que vamos a abordar a continuación Porque creo que todos nuestros hijos Pues pueden estar expuestos a este tipo de situaciones Sin embargo, como padres hay que ser responsables Y enseñarles a los demás niños a que no se burlen Pero si esto llegase a suceder ¿Cómo les enseñamos nosotros a nuestros hijos Vamos a enfrentarse ante este tipo de burlas? Porque tiene que haber una manera correcta de poder hacerlo Y para eso está con nosotros la psicóloga Katherine Sensente Ya la conocen y experta también en el tema Para abordar psicología respecto a niños Sí, muchísimas gracias, Pame, Dani Qué gustazo poder compartir con ustedes este tema Y como Pame dice, realmente lo ideal sería que como padres Eduquemos a nuestros hijos para que no se burlen Pero esto es un riesgo y es una realidad que pasa Y yo creo que si nos ponemos a contar historias Nosotras de nuestra infancia Vamos a identificar memorias de niños burlándose de nosotras O incluso nosotras mismas burlándonos de otros niños Por no saber las consecuencias Entonces, fíjense que regularmente Las personas o los niños que se burlan de otros niños O de otras niñas Pueden tener como ciertas características Y ciertas situaciones en ellos mismos ¿Verdad? Por ejemplo, baja autoestima Necesidad de poder Y pues el ver de forma inferior al otro Me hace ver a mí mejor Entonces me burlo y hago ver al otro inferior Y yo me siento mejor Necesidad de poder También necesidad de llamar la atención Porque pues yo no lo puedo hacer por mi cuenta Entonces si yo me burlo del otro Va a haber la risa colectiva Todos nos vamos a reír Y yo me voy a ver como cool Entonces realmente hay como Muchas características Y muchas causas para que esto suceda Porque sucede Y por más educación emocional Por más que trabajemos Para contrarrestar el bullying Y todo esto Es necesario que también como papás Así como pues queremos preparar a nuestros hijos Para que no se burlen Para que respeten a los demás Para que cuiden las emociones de los demás También entrenemos a nuestros hijos En habilidades, fíjense, sociales Y habilidades emocionales ¿De qué se trata esto? Habilidades sociales Para poder gestionar mejor Lo que pasa con el entorno Para poder tolerar mejor Y que ellos aprendan a reírse con los demás No de los demás Fíjense que esto va a ser bien importante Poderles también facilitar habilidades emocionales Propiciando muchísimo la inteligencia emocional Y eso qué quiere decir Que ellos estén súper seguros De ellos mismos De su autoestima Trabajar muchísimo en sus creencias positivas Que existen en ellos Y pues la tolerancia también a la frustración Que va a ser súper importante En este sentido Porque tenemos que preparar a nuestros hijos Para la vida, para el entorno Muchas veces pues quisiéramos Mantenerlos en nuestras burbujas Súper cuidados, súper protegidos Pero al salir a la vida educativa Y a la vida social Son riesgos que vamos a enfrentar Katherine, ¿Cómo se enseña esto? Porque es muy complicado enseñarle a tu hijo Que puede encontrar maldad en el mundo Pero que él no debe de responder con la misma moneda Entonces, ¿Cómo se le enseña Que hay personas que nos van a querer hacer daño Pero que nosotros no tenemos que pagar con la misma moneda Pero tampoco dejarse O sea, no sé cómo ese proceso Se puede dar en alguien que es tan pequeño Y verdad que el tampoco dejarse Sin llegar a la violencia O sea, ¿Cómo se le explica eso a un niño? Fíjense que va a depender muchísimo De la edad evolutiva Del proceso en el que se encuentre cada niño Pero de verdad que como mamá Como psicóloga La primera recomendación que yo podría dar en esto Es que primero se le enseña a los niños y niñas A aceptar las diferencias A que ellos puedan conocer que hay diferencias De personalidad, de actitud Así como somos diferentes Dani rubia, Pamela pelo castaño Yo negro, blancas, morenas Personas altas, pequeñas Así hay personas también que se pueden frustrar más Así hay personas también que pueden tener otro tipo de dificultades U otro tipo de problemas Que los hacen quererse reír de los demás Para sentirse bien Y que esto se llama Personas con baja autoestima O niños que tienen problemas en su familia Problemas de confianza en ellos mismos Que realmente no eres tú el responsable Sino que son estos niños con poca capacidad Para respetar a los demás Que hacen este tipo de cosas Pero no es tu responsabilidad Y entonces es necesario que como papás Trabajemos mucho en brindarles confianza Y seguridad en ellos mismos Que nuestros hijos se puedan sentir súper seguros De quiénes son ellos Que ser ellos está bien Y entonces ¿Cómo vamos a poder trabajar esto? Brindándoles pequeñas responsabilidades Evitando el no Uy, no hagas eso Uy, eso es peligroso Uy, te vas a caer Porque todo esto Le estamos quitando poder a nuestros hijos Le estamos restando seguridad Entonces necesitamos hacer actividades Donde hijo Tú eres súper capaz Te esforzaste mucho Yo confío tanto en ti Sino que regularmente Como lo pudiste haber hecho mejor Te sacaste ocho Yo esperaba diez ¿Saben? Ese tipo de cosas Drenan la autoestima de nuestros hijos La confianza y la seguridad en ellos mismos Y entonces están siendo vulnerados en el colegio Y también los estamos vulnerando en la casa Y no les estamos dando ese entrenamiento en confianza Y seguridad en ellos mismos De tú eres capaz Pero así también Como lo Trabajamos mucho con disciplina positiva Tú eres capaz También establecer límites Y establecer reglas Fíjense No romantizar la disciplina positiva Porque También parte de amar a nuestros hijos Es establecer reglas Y si como papás nos enteramos Que nuestros hijos son los que están haciendo risa de los demás Y vemos pues que No es que se están riendo todos en conjunto Sino que Hay una víctima ahí De la que le están haciendo burla Pues también como papás Tenemos que De verdad Activar nuestras Nuestras alarmas Y establecer límites Y poner reglas Con nuestros hijos Porque No queremos que nuestros hijos Sean Sean los afectados Y al final Fíjense que también Tanto el que hace la burla También es un niño afectado Entonces Le estamos enseñando a nuestro hijo Que Poniendo en situación inferior a los demás Es que tú saltas ¿Saben? Y eso No es lo que queremos Para nuestros hijos Es que Desde estar en conjunto El trabajo en equipo Los dos podemos crecer Y entonces crecemos todos ¿Saben? Este tipo de cooperativismo Que se necesita en la sociedad Es lo que tenemos que entrenar A nuestros hijos De verdad En empatía En aprender a sentir Con el otro En acompañar el sentimiento Del otro Porque Muchas veces Ven que alguien se cayó Y se ríen Y nos podemos reír Y vemos que algo Malo le pasó a otra persona Y pues quizás Le pasó de una forma graciosa Y no pensamos En que el reírnos Puede afectarle mucho A esta persona Entonces De verdad Que es necesario Ser muy empáticos Enseñar a los niños A ayudar A estar ahí pendientes De los demás Y a que A que cuando Nos vamos a reír Va a ser en conjunto No con una víctima ¿Saben? Y que si esa víctima es él Es necesario que él hable Y que él pida ayuda Y la forma de defenderse de él No va a ser ir Gritar o reírse del otro Y comenzar la burla Sino que va a ser Pedir ayuda a sus papás Es informarle a sus papás Eso es lo que nuestros hijos Pueden hacer Informarle a nuestros papás Y saben Esto es bien importante Y se me había olvidado Es como Así como le enseñamos A nuestros hijos Que las personas Son diferentes Porque hay niños Que molestan Y otros niños Que son molestados También hay personas Diferentes Desde identificar Sus diferencias Si se dan cuenta Cuando nos hacen burla O algo Es porque quizás Nos equivocamos mucho Con esto Topamos mucho con esto Y hay otros niños Que tienen ciertas Características específicas Como discapacidades O niños con discapacidad O ciertas cicatrices O por ejemplo Diferencias culturales Que también se puede ver Muy Como ser como un blanco Perfecto para burlas Entonces Es necesario Entrenar a nuestros hijos Con esto De que Hay diferencias Saben Y yo he sabido De muchos casos Por ejemplo De niños con diferencias Culturales O con diferente tono De piel Que pueden ser Blanco Perfecto para burlas Entonces Como papás También tenemos que hacerle Ver a nuestros hijos Sus diferencias Con el entorno Y que ser diferente Está bien Está bien ser diferente Está bien ser colocho Está bien ser Más blanco Yo recuerdo Que recibía muchas burlas En algún momento Por ser colocha Pero luego Yo bueno Ser colocha Estaba súper bien Ahora ya no quiero Pero en su momento No pues era Muy orgullosa De mis colochos Pero he conocido A muchas personas Que realmente No guácala De verdad O sea Sufrí tanto por esto Otras personas Con diferencias culturales No que Por ejemplo Los híbridos De ambas nacionalidades Que ningún país Ni ningún otro O sea Nunca encajan Nunca encajan Siempre se sienten diferentes Entonces Realmente es súper importante Saber que Está bien ser diferentes Que ser tú Está bien Y entonces Trabajar Esas creencias positivas Que creemos Que tienen nuestros hijos Como su capacidad De amar Su empatía El compartir El sentido De responsabilidad No es que tú eres Súper responsable Tú siempre me ayudas Tú eres un niño De tan buen corazón Tú eres tan inteligente Sos tan valiente Y así como eso También reconocer Es necesario Que trabajemos en eso Es necesario Que trabajemos Más en tu higiene Es necesario ¿Saben? O sea Cuando hablamos De trabajar Lo positivo Que tienen nuestros hijos Es que también Nos damos cuenta De las oportunidades De trabajo que hay ¿Verdad? Porque no son perfectos Catherine Y cómo se aborda O estadísticamente Cómo está comprobado En aquellos niños Que son los que Se burlan Porque yo también He visto casos En los que Mandan a llamar A la mamá Porque el niño Se estaba burlando mucho O después le pegó O no sé Y los papás No son así O sea Los papás dicen ¿Y por qué Él hace esto? ¿Por qué se burla tanto? ¿Por qué está haciendo bullying? Si nosotros en casa No hacemos esto ¿Cuál será ese detonante Que hace que los niños Se comporten de esta manera Y empiecen a hacerle Burlas a los demás? Fíjese que Esta es una consulta Y un comentario Súper frecuente Que hay papás Que dicen Pero es que Nada que ver Miren nosotros Vamos al grupo De la iglesia Participamos en esto Andamos ayudando A comunidades No sé qué Y por qué Mi hijo es así Y se pueden sentir Hasta decepcionados Y no pueden creer Lo que está pasando Y es que Fíjense que esto Es una característica Que sí es cierto Es Puede ser como La casa La escuela principal Donde quizás En algún momento Hay quizás Mucho sarcasmo En la casa Quizás Muchas bromas Pesadas En la casa Eso podría ser Una característica Hay otras familias Que quizás no Quizás no usan Tanto el sarcasmo Quizás no usan Tanto esto Como el humor De esta forma En la familia Y entonces Es un factor Familiar Y aquello todo bonito Casi perfecto Porque no existe Perfecto Regularmente Cuando yo hago Esta historial Algo hay Siempre algo hay Siempre algo Chiquito tiene que haber Pero quizás No un detonante Tan grande Para lo que está pasando Con este niño En el colegio O en la escuela Entonces regularmente También puede ser Un factor aprendido Porque es que Como ser buena onda No está de moda No es lo que se ve cool Sino que es reírse Del otro Es lo que se ve bien Entonces es lo que yo aprendí Y por eso Si va a ser Súper importante El acompañamiento De los papás Y fíjense que hay Vamos a volver A esta línea media ¿Verdad? De no maximizarlo Y a veces Actuamos Y los asustamos Porque nos ponemos Como muy enojados O muy preocupados Y hasta las mamás Como dicen Que somos histéricas Y toda la cosa O lo minimizamos Y decimos Si no es la gran cosa Si solo se rió Por eso Si son niños Decimos Entonces hay una línea media Entonces necesitamos Pero esto con madurez Y con responsabilidad Sin sobrepasarnos Y esto crea A los niños Como el Soy malo Soy víctima Y sin minimizarlo Tampoco como Está bien Y lo tomo Como una forma de vida Necesitamos de verdad Esa línea media Donde lo vemos Con madurez Con responsabilidad Y le enseñamos A nuestros hijos A que se hagan responsables De lo que está pasando Si tú hiciste burla Vas y te disculpas Porque eso No es lo mejor Porque con eso Tú puedes hacer sentir Mal a la otra persona Pero es que se rió Mamá No sabes si se rió Porque de verdad Lo sentía O solamente Porque se sentía Muy ofendido Entonces Y si nuestro hijo Fue víctima Siempre va a ser importante El enseñarle Esas diferencias Por las que se están Burlando O quizás Es que son niños Como muy comprometidos A veces A los niños Que muy comprometidos Con la iglesia O que muy correctos O que usan Cierta forma De hablar peculiar O como hablábamos Características físicas O algo Entonces Es necesario Que los niños Conozcan Quienes son ellos Y saber respetar Sus diferencias Que ser ellos Está bien Y si Ay que moreno Y todo Como lo gritan Y está bien Ser moreno Está bien Ser colocho Está bien Tener esta cicatriz Está bien Es parte de mí Tener esta mancha Está bien Es parte de mí Así soy yo Y si la tengo Solo voy a dejar De ser yo Entonces Si va a ser Bien importante De verdad Que para esto Yo creo que Lo primero Es la empatía Reconocer Sus diferencias Y las de los demás Y brindar Educación emocional Y esto es lo que va a hacer Que su hijo Pueda responder Emocionalmente Inteligente Ante la burla Del entorno De verdad No como Uy hijito Eso no es De verdad Que esto altera Más a los niños Y los pone Como en En una alerta Negativa Para el proceso social Que ellos viven Perfecto Muchísimas gracias Caterin Por poder abordar Este tema Porque quisiéramos Que las burlas Y el bullying Se acabaran En algún momento Pero es algo Que va a estar presente En la vida De un niño De un adolescente O incluso De un adulto De nosotros mismos Así que hay que estar Siempre preparados Y tener buena autoestima Y también criar A nuestros hijos De una manera De buen corazón Caterin Caterin También nos pudiera Dar sus contactos Por si alguna mamá O algún papá Están pasando Por este proceso Que yo me imagino Que debe de ser Muy difícil Para que puedan saber Qué hacer Sí Con muchísimo gusto Pueden buscarme En Facebook Como psicóloga Caterin O en Instagram Como arroba Caterin Punto Cico Para poder solventar Sus dudas Para poder brindar Acompañamiento Familiar Porque de verdad Que las sesiones Con los niños Es una hora A la semana O a los 15 días Lo más importante Es el acompañamiento Familiar Y los cambios Que se puedan hacer Para mejora Como familia Así que pues Muchísimo gusto Y gracias Por acompañarnos Siempre la familia Va a ser lo más importante De verdad Gracias Caterin Por siempre acompañarnos Y que bueno Tenerla de vuelta Gracias Vamos a continuar Con más de Hola Al regresar De nuestra pausa comercial Ítalo Vidaurre Y Julio Sánchez Son parte De nuestro Orgullo salvadoreño Descubramos más Acerca de ellos Al regresar De la pausa Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Nos llena de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Con Hola El Salvador Hola El Salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Hola El Salvador Y continuamos Con más En Hola El Salvador Y bueno Si usted siempre nos ve Está pendiente Que hemos probado La Coca-Cola Sin azúcar Y bueno Nosotros simplemente Nos hemos quedado Sin palabras Así que Quisimos ver Qué decían Y qué opinaban Otras personas Acerca de ellas Así que nos fuimos A hacer un pequeño Sondeo Y queremos mostrarles Así que vamos a verlo Coca-Cola sin azúcar Están Me sabe a Cómo decirlo Coca-Cola sin azúcar Demasiado buena Para describirla Con palabras Presenta Y bueno Ya estamos listos Para conocer Esas reacciones Y opiniones Acerca de la nueva Coca-Cola sin azúcar ¿Qué les parece Si me acompañan A descubrirlas? Hola Ya probó La nueva Coca-Cola Sin azúcar No ¿Quiere probarla? Sí ¿Qué le pareció? Sin palabras Vamos a ver ¿Quién más Me ha probado La nueva Coca-Cola Sin azúcar? Hola ¿Ya probaste La nueva Coca-Cola Sin azúcar? No ¿Quiere probarla? Sí ¿Qué está? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Sin palabras ¿Me la llevo? Todo suyo Y bueno Ahí veíamos Las diferentes reacciones De las personas Que no habían probado El nuevo sabor De Coca-Cola Sin azúcar Ya sabe Pruebe la nueva Coca-Cola Sin azúcar Demasiado buena Para describirla Con palabras Coca-Cola Sin azúcar Están Me sabe A ¿Cómo decirlo? Coca-Cola Sin azúcar Demasiado buena Para describirla Con palabras Presentó Y bueno Ya puedo notarlo Usted Nos quedamos Sin palabras Pero porque De verdad Es demasiado buena Como para tener Una palabra La cual pueda Describirla Si usted todavía No la ha probado Tiene que hacerlo Así que tiene La invitación es Viernes Puede comprar Su Coca-Cola Sin azúcar Para tenerla En casa Y disfrutarla Durante todo El fin de semana Pero ahora Le traemos algo Que nos emociona Mucho aquí En El Salvador Y todos los viernes Son de orgullo Salvadoreño Si usted quiere Enterarse Cuáles son Nuestros invitados Vamos a ver La siguiente nota Los estudiantes Ítalo Miguel Vidaurre Y Julio Alejandro Sánchez Del programa Jóvenes Talento De la Universidad De El Salvador Pusieron en alto Al país En la quinta Olimpiada Mesoamericana De Física El primero Tuvo medalla De oro Esto En el nivel De secundaria Y el segundo Conquistó Una presea De bronce En el nivel De bachillerato Esta es la primera Vez que el país Se agencia La medalla Durada En esta competencia Que se desarrolló Hace algunas semanas Donde tuvieron Que concursar Con estudiantes De México Costa Rica Colombia Perú Bolivia Guatemala Honduras Y Belice La Olimpiada Mesoamericana Es una competición Por correspondencia Y en El Salvador Se lleva a cabo En el programa Jóvenes Talento De la Universidad De El Salvador Los temas evaluados Son mecánica clásica Termodinámica Electromagnetismo Óptica E introducción Y introducción A la física Moderna Olimpiadas Mesoamericanas De física Y aquí tenemos A estos dos chicos Talentosos Que nos han traído Medalla Una de oro Y otra de bronce Les presento aquí A Ítalo Miguel Y a Julio Sánchez Chicos Bienvenidos a El Salvador Que orgullo de verdad Tenerlos aquí Como están Bienvenido Pues bien Alegre de estar acá Poder compartir Los logros que hemos logrado Me encanta Julio Bienvenido Ítalo también Bienvenido Pues gracias a usted Por darme este pequeño tiempo Estoy muy emocionado Y agradecido Nos gusta muchísimo Fíjense Ítalo va a noveno grado Si no me equivoco Verdad Y Julio va a segundo año De bachillerato Que bonito Porque ellos ganaron En estas olimpiadas De física Generalmente Estamos acostumbrados A felicitar Y todos Todos son válidos Pero estamos más acostumbrados Cuando se trata del deporte Ahora Olimpiadas De física Wow Yo creo que aquí El grupo es todavía Un poco más corto ¿Verdad? De quien De quien se suma A este tipo de olimpiadas Cuéntenos su experiencia Pues Ha sido todo Un Un Los estudios Que hemos hecho A lo largo de los años Yo empecé En el programa En el programa Juevenes Talento En el 2018 Entonces desde el 2018 Me he venido preparando Hasta la fecha de hoy Fue en el 2020 Que Que me quise meter Más en la física Y pues Desde ese entonces Participé en las olimpiadas Y He logrado Esto por eso ¿Y en tu caso? En mi caso Entré al programa El año pasado Poco a poco Me fui incorporando más De hecho El año pasado Participé En la misma olimpiada También nivel secundaria Pero Como estaba recién Ingresado al programa En realidad No No dominaba Muchos los concertos Por así decirlo Entonces No resultó No gané nada En la olimpiada El año pasado Pero después Intenté De seguirle Metiendo más ganas Para este año Poder ganar algo Y gracias a Dios Y lo lograste Sí Es que la primera Fue para ver Cómo era Y ya la segunda Ya fuiste directo Por el oro Por la medalla ¿Cómo es que Nace Este amor Por la física? Porque para algunos Cuando ya llega Uno a la universidad Dice Ay no Algo que no lleva Matemática Porque no puedo Con la matemática Así somos muchos Generalmente Los que estudian Comunicación Los que estudiamos Comunicación Ahí fue incluida yo Porque la matemática Y física No mucho Pero cómo nace Ese amor Pues en mi caso Yo desde siempre He sido bueno En matemáticas Un profesor Me recomendó Entrar al programa Y una vez Que tuve clases De física Ahí me enamoré Totalmente Tuve un curso Y ahí los profesores Me invitaron A irme al grupo olímpico Y pues Aquí estoy Y a ti Julio Porque Ítalo Perdón Porque te gustó Tanto la física Porque no química Por ejemplo Porque no matemática ¿Por qué física tal cual? Bueno Me gustan en realidad Todas las ciencias Pero Me comenzó a gustar Más la física Porque cuando se murió Hawking El físico teórico Comencé a investigar Más del tema Entonces Me llamó la atención Como muchos fenómenos Del universo Se pueden describir Mediante leyes físicas Entonces De hecho Una de las frases Que más me gusta Y del por qué Estoy enamorado De la física Es una que dijo Richard Feynman Que es un físico Muy famoso Y dijo que El gran arquitecto Su lenguaje Era las matemáticas O sea Dios La forma en la que Creó el mundo La forma que creó El universo Eran las matemáticas Y siento yo Que la física Es una forma De traducir La naturaleza En expresiones matemáticas Y así ayudarnos A comprender El mundo ¿Qué le pueden decir Ustedes De repente A esas personas Que dicen Porque bien común Oír hablar Que ay no Matemática Física Es muy aburrido Pues Hay gente Que siempre Lo va a hallar aburrido Pero Las personas Que realmente Están apasionadas Con eso Se van a divertir Incluso Haciendo los ejercicios Porque Pasa Pasa Cuando uno Trata por horas De intentar hacer un ejercicio Y cuando al fin Le sale Y se siente Esa felicidad Entonces Es algo Que traen Algunas personas Por sí Sí Se siente Con que uno Sentía esa gran emoción Cuando lo resolví Acá Una ecuación Y me parece que la ecuación Sabes que ahí van O sea Ellas mismas se prestan Para hacerlas Pues las ecuaciones lineales Y todo ¿Verdad? Y ahora ustedes Que es definitivamente Otra cosa ¿Cómo se sintieron La primera vez Que compitieron? Y cuéntenos A mí esa experiencia La última Porque lo hicieron Con otros países Sí Pues mi primera experiencia En olimpiadas Fue en una Olimpiada mesoamericana Igual Fue en el 2020 El año de pandemia Fue virtual En Competí igual que Italo En la Olimpiada mesoamericana Pero a nivel secundario Ahí pues Fue para ver Más que todo Porque bueno No gané nada Pero ahí gané la experiencia Entonces Ya El siguiente año Participé en la Olimpiada centroamericana Y ahí gané Medalla de plata Luego Unos meses después Fue en la Olimpiada iberoamericana Ahí tuve mansión honorífica Y este año pues La mesoamericana de nuevo Y tuve la Medalla de bronce Mira y como son La Olimpiada tal cual Porque nos mencionaban que Si fueron a las Olimpiadas Mesoamericanas ¿Verdad? De física Pero que ambos Resolvieron diferentes Exámenes Y problemas Aquí en el programa El programa No es jóvenes talentos Para seleccionar Digamos A los que van a participar En la Olimpiada Hacemos un selectivo Entre las personas del país Entonces De acuerdo a los resultados Que obtuviste en ese selectivo Sos seleccionado Para ir a la Olimpiada Esa Olimpiada Se divide en nivel Preparatoria Y nivel secundaria El nivel secundaria Es abajo de bacherato Noveno Para abajo Por así decirlo Y nivel preparatoria Es de Primero de bacherato Arriba Entonces Por eso Participamos en la misma Olimpiada Pero eran diferentes Exámenes Y luego ¿Cómo es Que van Depurando A las personas? Cuéntenos Si agarran Primero Segundo Tercer lugar ¿Qué pasan Con los cuartos? ¿O cómo van Clasificando? Es por puntos O algo así Sí, es por puntaje En los exámenes selectivos Pues nos ponen Problemas de física ¿Verdad? Porque Claramente Entonces Los que tienen Los mejores puntajes Son seleccionados Para competir En las Olimpiadas ¿Tan con tiempo En ese momento? Sí, tenemos un tiempo Usualmente Usualmente son Cuatro horas Tres horas Que tenemos para resolver ¿Y cuántos problemas? Usualmente cinco Por ahí Cinco, cuatro No son tantos Pero ponen pocos Porque son de Nivel bastante difícil Entonces ahí Se ve quién realmente Está preparado Para participar Guau Te imaginas Toda esa presión Con el tiempo ¿Y qué pasa Si de repente Estás compitiendo Y quedan igual O sea Porque los dos Resolvieron el problema Y lo resolvieron Igual En el caso De las Olimpiadas Cuando nosotros Estamos compitiendo En las Olimpiadas Y digamos Que tienen Igual puntaje Pues van a quedar Empatados En ese lugar Entonces es probable Que los dos Tengan la medalla Que se ganaron Porque hacen Los cortes De medallas Los que tienen De cierto porcentaje De puntaje Hacia arriba Tienen medalla De oro Los que tienen Cierto porcentaje De plata Bronce Y así Entonces no es como Que primero Segundo Tercer lugar Usualmente Sino que son Varias personas Las que logran Ese porcentaje Del puntaje total Ok Y en esta competencia Alguien más ganó Oro Plata Bronce Para que nos digan Con los países Que estuvieron compitiendo En bachillerato En bachillerato Compitieron Hondureños Guatemaltecos Un guatemalteco Fue el que ganó La medalla de oro En Honduras Fue Un tipo Un hondureño Sí, sí, sí Hemos tenido clases Juntos En un FETC Un campamento Que tenemos De física Ay, qué súper Y entonces Nos conocemos Entre todos Porque Estamos en el ámbito Y en tu caso En mi caso Los que se premiaron Por así decirlo Solo había Una medalla de bronce Y una de plata Y ambos fueron De Perú Y el salvador Se llevó la de oro Me encanta O sea que Uno de Perú Se llevó la de bronce Y otro de Perú Se llevó la de plata Ay, qué chivo Súper chivo Qué emoción La verdad que Es como Un poco difícil ¿Verdad? Cuando uno lo habla así ¿Cuál ha sido Ese mayor reto Que ustedes tienen? Que alguien Que le gusta Porque si hablamos De deporte O algo similar Tú estás compitiendo Contra alguien Y tú puedes decir Ay, le voy a ganar A Nayance Y si ella es mi rival Por ejemplo ¿Y ustedes cómo es? Porque aquí es por puntuación ¿Cuál es eso más difícil? Lo más difícil Es prepararse Para la Olimpiada Porque En cierto caso Uno siente esa presión De tener que Sobresalir Por sobre otras personas Entre otros países Entonces uno tiene que Prepararse realmente bien Poner atención En las clases Resolver las tareas Resolver las guías De ejercicios Que nos ponen Y pues entender Realmente el tema Buscar fuentes alternativas Libros Problemas aparte Y resolver Pero limpiadas Incluso ¿Cuántos ejercicios Hacen al día De física Además de esas tareas ¿Cuánto tiempo Se le dedican? Pues ejercicios No lo puedo decir Porque hay algunos días Digamos que te enfocas Más en lo teórico Por así decirlo En ver la teoría Y demás Y hay otros días En donde te enfocas Más en los problemas Pero normalmente Estudio aproximadamente Como dos horas Treinta Física Y lo demás Lo ocupo Para multitudes escolares Y unos ganadores De medallas olímpicas En física ¿Cuál es la materia Que menos les gusta? Lenguaje Lenguaje Igual que Julio Siempre Y concuerdan La mayoría de compañeros Que les gusta física Lenguaje Es la que menos les gusta Total En serio Y tienen otros pasatiempos Les gusta hacer otras cosas Sí En mi caso Yo hago deporte Me gusta jugar básquetbol Ay súper ¿Y tú? Juego fútbol Juego fútbol ¿Y qué les gustaría estudiar? Tú todavía estás noveno Ajá Ya estoy todavía noveno Digamos que todavía No estoy decidiendo Ajá ¿Y tú? Pues a mí me gustaría estudiar La ingeniería aeroespacial Que no está en el país Entonces tendría que buscar Una beca en el exterior Pero en todo caso También tengo la opción De la ingeniería aeronáutica Que sí está en el país Entonces Pero ya tengo bien Más o menos definido ¿Y tú? Súper bien Pues Yo sin duda Me gustaría enfocarme En un área relacionada Física y mate Me gusta bastante Lo del mundo pequeño O sea El mundo cuántico Física nuclear Cosas así Entonces Creo relacionado ¿Y a ti esto más o menos Algún país Investigado Dónde te gustaría De repente O dónde esté esto incluido? Pues Bastantes universidades De Europa Estados Unidos Asia Pues ofrecen eso Y Como O sea Digamos El sueño más alto Sería ir a Massachusetts En MIT Pero Ajá Es algo bien No lo puedes lograr Todos lo pueden lograr Porque Los dos Son un orgullo salvadoreño Han representado A nuestro país Y nos han dado medallas Lo cual Eso nos enorgullece Un montón Y este es un llamado ¿Ustedes creen que las autoridades No ven? Claro que ven con el salvador Por eso Les preguntamos eso ¿A dónde quiere irse? Porque ustedes lo pueden lograr Ustedes pueden agarrar Y traerle más orgullo a nosotros Pues sí Enfocalo Que empiece ahí Ítalo Para dónde se quiere ir Ítalo Le van a dar la beca Aquí en el salvador Bueno no Julio Porque Julio Ya el otro año Tiene que empezar Ya el otro año Dígalo Cómo no Si todo el salvador Lo está viendo Siempre Bueno El sueño más que todo De los que estamos estudiando En esta área Es el MIT En Estados Unidos Todos nos estamos Dirigiéndose Y claro Que pueden optar Pueden optar Pueden pasar los exámenes Estoy segura Que les va a ir súper bien Cuando se les abra Esa oportunidad Gracias Ay no Qué emoción Me emociona mucho Ver que también Gracias niños Está bien representado Súper bien Y los felicito También yo les mencionaba Antes de salir al aire Que es muy bonito Que ellos también tengan La capacidad de expresarse Yo sé que estar en tele También a veces Es muy difícil Para muchas personas A veces Vemos personas Que son extrovertidas Pero ya cuando están En cámaras Hay mucha pena Ustedes lo han sabido Dominar también muy bien Entonces qué bueno Que tienen el lado De la física El lado de la expresión El deporte También de la mano Y eso es muy bueno Sí Sí No sé si Hoy sí ya nos quedamos cortos No sé si puedo agregar algo más Claro que sí Pues quería agradecer al programa A los profesores Y a todos los organizadores Sí Son personas magníficas Tienen una paciencia Tremenda Y me han enseñado O sea Todo lo que sé Y pues Infinitamente agradecido Súper Bueno Y muchísimas gracias También de parte de nosotros Porque sin ellos También ellos no pudieran estudiar Y no nos hubieran traído Esas medallas ¿Verdad? Así que muchos éxitos Ítalo Julio también Que sigan cosechando Muchas más medallas Y que se haga realidad Ese sueño también De poderse ir a estudiar A donde ustedes lo deseen Que ese objetivo Se logre cumplir Siempre y cuando La disciplina se mantenga Ojalá que sí Ojalá que sí Chicos Felicidades Gracias Son nuestro orgullo salvadoreño Por eso es que están aquí Con nosotros Y me encanta Porque nuestras mamás Son las más número uno Y aquí están sus mamás Están detrás de cámara Y estaban grabando Toda la entrevista Y también felicidades A ustedes Porque yo sé que Ahí están atrás Presionando Y poniendo su granito Y su granito Y yo sé que estos chicos Están más orgullosos ¿Y de quién heredaron El amor a la física? ¿A la mamá le gusta La física? No A ninguna de las dos En mi caso Pues de mi papá Supongo Porque es ingeniero eléctrico Ah Entonces Puede ser Puede ser que por ahí Chicos Muchas gracias Gracias Qué gusto De verdad Nosotros así Vamos a continuar Con más de Hola Reír, comer, bailar Nunca felicidad Sentir mi vida mal No llena de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Con Hola El Salvador Hola El Salvador Tu revista matutina Que te llevará mucha alegría Hola El Salvador Hola El Salvador Good morning people El Salvador.travel El sitio de promoción turística De El Salvador Presenta Y vamos a continuar Con más de Hola El Salvador Revisar a más de 80 postulantes Lograron calificar Aquellas que demostraron Entusiasmo y compromiso Por la promoción Del turismo nacional Ahora comienza la etapa de preparación Y formación en materia de turismo Historia Pasarela y etiqueta Hasta llegar a la cena de gala Y elección El próximo 26 de julio Y aquí en Canal 12 Les vamos a estar contando Todos los detalles Así que hemos seguido Este proceso Hicimos la convocatoria Ahora pues ya tenemos A las finalizas De 80 señoritas Ya solo nos quedan Bueno ya las finalizas Y ahora si Vamos con la preparación Y nosotros les vamos a ir dando El paso a paso De esta experiencia Tan bonita De Miss Turismo El Salvador Con esto nosotros Continuamos con más de Hola Y así reacciona Olivia y Harry Styles A ser famosos como pareja Llevan tiempo a acostumbrarse A ser el centro de atención Para Harry y Olivia Parece que el intenso nivel De fascinación por su romance Comienza a sentirse más normal Una fuente aseguró Que las estrellas Se sienten mucho más cómodas Con la atención pública Sobre su romance Y saben que ese escrutinio Solo aumentará Al principio estaban muy conscientes De cómo los demás Percibían su relación Así que por el bien De sus hijos Y Jason Querían mantener las cosas Bajo perfil Así aseguró un informante Refiriéndose a la ex de Olivia Con quien comparte dos hijos Otis de 8 años Y Daisy de 5 años Y Victoria Beckham Vivió el peor body shaming Fue pesada En un programa en vivo Victoria Beckham Critica la fascinación negativa Que rodea a su cuerpo Y el de todas las mujeres Recordando un incómodo incidente En el que el presentador Chris Evans La hizo pesarse en televisión Poco después de dar a luz La ex cantante De las Spice Girls Dio la bienvenida A su primer hijo Brooklyn Y ahora tiene 23 años Con su esposo David Beckham En marzo de 1999 Semanas después de dar a luz Victoria apareció en un programa Donde Evans la interrogó Sobre la dieta que había seguido Después del embarazo Y con la cual Habría recuperado su peso Grandes amigas La hija de Ben Affleck Y la hija de J-Lo Comparten el mismo estilo Hace unos días Jennifer López Ofreció un concierto En la gala Blue Diamond De la fundación De LA Doctors Donde una de las sorpresas Fue la aparición De su hija Em Quien la acompañó En la interpretación De algunos temas Pero lo que más Llamó la atención Es que la artista Se refirió a la joven De 14 años Como Eje Pronombre empleado En el lenguaje inclusivo Que se refiere A aquellas personas Que no se identifican Con lo masivamente definido Como masculino O femenino Poniendo el ejemplo De apertura Al respetar que Em Su hije Se reconozca Como una persona No binaria La última vez Que actuamos Juntes Fue en un gran Estadio como este Y les pido Que canten conmigo Todo el tiempo Así que esta Es una ocasión Muy especial Dijo la diva Del Bronx Ella está Muy muy ocupada Llena de reservaciones En su agenda Y es tan buena Que cuesta mucho Cuando ella sale Pero vale cada centavo Porque es mi socia Directiva Favorita De todos los tiempos Esa fue la introducción De J-Lo Para M Muy bien Vamos a continuar Con más de Hola El Salvador Ahí veíamos los espectáculos Pero hoy hablemos Acerca del seguro Seguro de vida Seguro de carros De auto De todo De todo De todo De todo Para que usted Esté súper informado Y aquí vamos a ver Algunas diferencias Y para que nos cuenten Bien a detalle Les presento A Luis Escamilla A Daniel Marenco Y a Julio Mayorga Ambos Los tres Son corredores de seguro Y también nos visitan De Progresa Seguros ¿Cómo están? Bienvenidos Bien Muchas gracias Gracias Qué gusto tenerlos aquí De verdad Me encantaría Que iniciáramos Con esa diferencia Que estábamos hablando Así detrás de cámara Aseguradora Corredor de seguros ¿Quién empieza? Bueno Te voy a contar La diferencia Entre un corredor ¿Qué es un corredor de seguros? Normalmente la gente Se pregunta Y nos hace como Ay es que tener Un corredor de seguros En mi poli Lo hace más caro Y realmente no La superintendencia Creó esta figura Hace muchos años Y como te contaba Somos la tercera generación De nuestra familia En el tema de seguros Mi abuelo Era corredor de seguros Y bueno Es una tradición Por decirlo así Pero fue creada Esta figura Para acompañar al usuario Desde la oferta Pero lo más importante A la hora de un siniestro Porque Lo que hablábamos Tú tienes un problema Con tu carro Tú llamas al asegurador La presión es el número uno Presión es el número dos Y vos estás Estamos en un tiempo Donde todo es rápido Nosotros lo que hace En nuestra oficina Que le mando un fuerte abrazo A todos los de la oficina Que están viéndonos En este momento Ellos lo que hacen Es que hay una persona Encargada de autos Para solucionarte Y extrabar el problema Que no está el presupuesto O no entendemos Qué pasa Porque no me lo autoriza Están para mí Están para ti Están para el usuario Están para el asegurado Y es justamente Esa es la función Y la gente nos dice Pero es que quizás Tener un corredor Lo hace caro O es que quizás Tener un corredor Me va a cobrar Porque si Pues sí Es una pérdida total De mi carro Se me inundó Hace 15 días Y no sé si me va a cobrar No cobramos nada Yo te digo Para toda la teleaudiencia Si tuvieran un caso Donde la aseguradora No le responde por algo Estamos para asesorarles Y esa asesoría No cuesta nada Somos tus intermediarios A la hora de una búsqueda De una oferta Pero somos tus abogados A la hora de un siniestro Y pues nosotros Por eso trabajamos Con empresas Que nos respaldan Y que nos Que compartimos Los valores que tenemos ¿Veá? Y eso es importantísimo Eso me gusta Porque uno Tú lo dijiste Es una comunicación directa No tengo que pasar Por operador Aquí, aquí, allá Hasta llegar Que una persona me atienda No Es una comunicación directa Y dos Me gusta cuando dijiste Que somos tus abogados Porque de repente Tenemos un accidente Y viene Yo no tenía seguro Pero el otro sí Entonces viene el otro Me quita hasta mi licencia Cuando eso no se debe hacer Y ustedes conocen las leyes Ustedes conocen Lo que realmente Se debe hacer en un accidente Entonces Están para nosotros Pues Y literal Están como para proteger Casi que nuestros derechos Pues porque la otra persona Me quitó la licencia Que esto lo otro Que esto lo otro Y uno como no sabe Y como no tiene seguro Y de repente La policía llegó Pero la otra persona Le dijo que iban a intermediar Ahí que se iban a arreglar Y ya no pudo la persona Defenderse O sea Un caos ¿Verdad? ¿Y sucede o no sucede? Sí sucede Y sucede todos los días Pero para eso está El intermediario de seguros Para luchar por el asegurado Y ese es el plus Que nosotros damos La oficina Como decía Luis Tiene más de 20 años En el mercado Hace un par de años Decidimos unir fuerzas Y formar un equipo Especializado En dar la mejor atención Y calidad de seguros Entonces A eso nos dedicamos Nos dedicamos Las 24 horas A dar la mejor Calidad de atención A la segura Y estar ahí Cuando lo necesite Y no solamente de carros Ampliemos un poquito Más la oferta Ah bueno Quizás Nosotros Somos especialistas No solo en daños Sino en 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 personas Y en el de personas Tú tenés El seguro de vida Y el seguro De gastos médicos Que es algo Totalmente Que todos Deberíamos de tener Actualmente Porque al final Estamos resguardando Las finanzas Prácticamente De tu bolsa Y si hay un grupo Familiar Estamos resguardando Las finanzas De la familia Que es tan importante Ahora Si tú te ves Si tú lo ves Actualmente Te das cuenta Que ahora Casi todo Es dinero O sea Colegio Salud Casa Super Comida O sea Y Y qué pasaría Si el día de mañana Tus padres Hablando Los jóvenes Que estaban acá Si los papás No estuvieran Cómo les costaría Lograr sus sueños Y lógicamente Que aparte Que el papá Los estaba apoyando acá Pero ellos también Están teniendo un sueño Pero si ellos Llegan a faltar Su sueño puede quedar Troncado en ese momento Por un tiempo Porque se veían Que iban a ser Jóvenes emprendedores Definitivamente Pero Para eso estamos nosotros Para resguardar La finanza De cada uno Y al final También Hablando un poquito Del carro Te da tranquilidad Ya En el caso De salud Si tú entras A un hospital Ahora las cuentas De hospital Bueno Las consultas Actualmente En El Salvador Ya están De 40 dólares A 70 dólares O sea No es para cualquiera Tener la salud Privada En cambio Con un seguro Te fortalece En el hecho De que te da tranquilidad Y no solo en eso Sino que En una hospitalización En una farmacia En un laboratorio Todo eso Te resguardamos Realmente Las finanzas De cada uno De nosotros Así que El área de seguros Es fabulosa Porque al final Protege los capitales De las personas Y protege los capitales También de una empresa ¿Cómo podemos hacer Para contratar Un seguro? Para contratar Un seguro De cualquier tipo El primero El primer requisito Es tener el interés Asegurable Una vez teniendo El interés asegurable Si es un seguro De vida Desde los 18 años En adelante Hay seguros Tan baratos De seguros de vida Desde 5 dólares O sea Ni la cuenta En las plataformas Digitales Donde ves películas Es más caro Es más caro Y sabes que lo peor Que solo lo puedes Compartir con tres Hasta el mes Pero un seguro de vida Como decía Dani Un seguro de vida Híjole Es una herencia Que tú estás dando A tus seres amados A los que más amas Por lo que tú luchas Y el seguro Lo puede contratar Cualquier persona Cualquiera No hay un estereotipo Para alguien Y eso es lo que nosotros Hacemos Como quitarle el tabú De quién puede Contratar un seguro A quién va dirigido Un seguro Es que es muy caro Es que realmente No están hechos para mí Y sabes que lo más importante Tiene un banco Tú llegas Y contratas El seguro de vida Pero los bancos Recordemos De la audiencia Que son una entidad Ellos son unos comercializadores Es decir No se dedican a esto Si valía el seguro Afuera Contratado por ejemplo Con nosotros Costaba 5 dólares Pero si lo contratas Con ellos Te va a costar 15 dólares Entonces lo mejor Es tener una póliza Adecuada para ti Y dónde nos pueden contactar Nuestras oficinas Están en la zona rosa Estamos en Hotel Suiz Las Palmas Local número 3 Ahí estamos en físico Pero en las redes sociales Súper accesible Súper accesible Correcto Pero en las redes sociales Estamos en Facebook Como Progresas Seguros y Finanzas Estamos en Instagram De la misma manera Y nuestra página web También que es Progresas Seguros y Finanzas Y por último Pues nos pueden hasta googlear Ahí aparece Aparece en nuestra oficina Aparece la foto de nosotros El correo También donde nos pueden contactar Es info Arroba Progresas Seguros Punto com Info Arroba Progresas Seguros Punto com Y el teléfono Pues es el lavador De Julito Mayor Estamos en el mes de julio No lo voy a quitar El mes a julio Nunca se lo va a prender Creo yo Cómo no Pero me confundo Doy el de mi casa Eso le iba a decir Va a dar el suyo Como me ha pasado No me ha pasado Hasta ahorita Porque nosotros tenemos Whatsapp aquí también Y a veces yo Me quedo así como No, no era eso El teléfono de nuestra oficina Es 2564-7500 Hay un equipo Atrás de nosotros Excelente Que nos apoya Y es el que Da el mejor servicio Entonces estamos esperando Nada más esas llamadas Para poder asesorarlos Y a mí me encantó Que mencionó Eso de los jóvenes Porque cuando somos jóvenes Somos bichos Creemos que gobernamos el mundo Y que cualquier emergencia No va a pasar Y tenemos nuestro primer trabajo Y yo creo que sí es necesario Dedicar ese porcentaje A nuestro seguro Porque también estamos Cuidando a nuestros papás Ese dinero Ese fondo de emergencia Que ellos tienen Y sabemos que cuando Contratamos un seguro Así bichos Jóvenes Sabemos que no es tan alto O sea Usted lo mencionó O sea Es súper accesible O sea Hay seguros de 5 dólares Ni siquiera yo sabía Que había seguros de 5 dólares En cambio Cuando vamos creciendo Sentimos la necesidad De contratar un seguro Pero ya es un poquito más alto Por la edad que vamos teniendo Puede decir Porque hay Digamos Enfermedades preexistentes Así que Un mensaje A esos jóvenes Para que se pongan las pilas Y que lo destinen Si es necesario Bueno Veo que la cultura de seguros Ha cambiado totalmente Tú mismo lo decís Veo que conoces del tema Un poquito Pero Pero Y Me contrata Sí, no Por supuesto Ya tengo trabajo Totalmente Pero Es tema cultural Ahora ya los seguros Ya no caemos en el tabú De antes Que decía El seguro no te paga Ahora sí Ya es algo que tiene que estar Dentro del presupuesto Y es un tema de educación Familiar ¿Por qué? Porque si comenzamos Desde jóvenes Podemos hacer Hasta un fondo De inversión Que para la edad Adulta Ya tenemos un respaldo Para vivir una buena vejez Pero el punto es Comenzar Desde joven A tener esa cultura No verlo como un gasto Por ahí dicen Es un gasto No, no es un gasto Es una protección Que te va a cubrir Tu billetera Tu cartera Entonces A todos los jóvenes Los invitamos A que puedan ser parte De todo esto Y que comiencen A poder pedir Alguna cotización Dependiendo de lo que Necesiten en su momento Y sobre todo Que el yo del mañana No le reclame Al yo joven Diciéndole ¿Por qué no lo hiciste a tiempo? ¿Por qué no contrataste? Porque lo que tú decías Es si yo lo contrató A una edad joven Pues mi tendencia De morir es menos Que a la edad Que ya tiene Daniel Por ejemplo Ya que ya estamos Más grande de edad Y es más caro el seguro Entonces Es mejor contratarlo A la edad No importa la edad Que usted nos está viendo La edad que tiene actualmente Es la edad idónea Nunca es tarde Para tomar un seguro de vida Claro Si hablamos de los jóvenes Es la edad perfecta Para tener un seguro de vida Porque el costo es barato Y va a tener ese mismo costo Durante mucho tiempo O 20 años Y lo que tú decías Invertimos en cosas innecesarias Muchas veces Y no invertimos en nosotros Que es el seguro de vida Y Progreso está para eso Para asesorar A cualquier persona Que necesite un seguro Porque a eso nos dedicamos A asesorar Y adecuarnos A la necesidad De cada una Buenísimo Luis, Daniel, Julio Muchísimas gracias Se los agradezco muchísimo Por toda la información Que nos han brindado Gracias a ti Gracias a todos ustedes en casa Gracias Y ahí estaban apareciendo Los contactos Para que usted también Los anote Y contrate ese seguro Nosotros así Hacemos una pausa Y ya regresamos Dúchate el lugar de bañarte ¿Sabías que el 75% De todo el gasto de agua Se hace en el cuarto de baño? Para reducir este consumo Es mejor ducharse Que bañarse Ya que llenar la bañera Gasta al menos 200 litros de agua Mientras que una ducha De 5 minutos Son unos 90-95 litros Ahorra agua de la ducha Existen trucos Para ahorrar en la ducha Como poner un cubo Para aprovechar el agua Que corre hasta que sale caliente Ese agua Podrás usarla Para otras cosas Como para la inodora O la fregona Cierra los grifos Cuando no los estés usando Durante la ducha Es importante Cerrar el grifo Cuando te enjabones Para reducir el gasto de agua Pero no solo En esta situación Malgastamos agua También solemos Dejar correr El agua Mientras nos afeitamos Lavamos los dientes O fregamos los platos Un grifo Abierto Puede verter 15 litros al minuto Por eso es importante Cerrarlo Cuando lo estemos usando No tires residuos Al inodoro Cada vez que tiras De la cisterna Es un desperdicio De agua y dinero Los residuos Debes tirarlos Al cubo de la basura No al inodoro Ya que así evitarás Atascos Y derrocha innecesaria Llena bien La lavadora Y el lavavajillas Asegúrate de que El día de colada Sea el día del ahorro Del agua La lavadora Supone el 10% Del consumo de agua En el hogar Así que llena bien El tambor Y usa la función eco Podrías ahorrar Unos 2500 litros mensuales Y si usas Lavavajillas Haz lo mismo Que esté hasta los topes Cuando empiece a funcionar Descongela los alimentos Al natural Sácalos con tiempo Para que se descongele Su ritmo En lugar de hacerlo Con el chorro del grifo También puedes limpiar Las verduras En un cubo Para gastar Menos agua Lavarla Y bueno Ya que teníamos Algo relacionado Con alimentos Se acerca El fin de semana Ya pagaron Y ya nos toca Hacer las compras Respectivas Es por eso Que le traemos La canasta básica Para que usted Pueda hacer Su lista Pero también Pueda hacer Su presupuesto Es cierto Muchos van a aprovechar Este fin de semana Muchos van al mercado También Hacer sus compras Como Dani lo mencionó Y tenemos nosotros Acá en Ole El Salvador La canasta básica Hemos hecho un sondeo Durante la semana Para saber Cómo están Más o menos Los precios Y darles Y compartirles Más bien dicho A todos ustedes La información Para que lo tomen Cuenta si usted está Haciendo en estos momentos Su presupuesto Por ejemplo Los granos básicos Estamos viendo en pantalla Que el arroz blanco Está a 55 centavos El precocido 55 centavos También Frijol de seda Lo podemos encontrar A 90 centavos El frijol blanco A 1 25 Y el maíz A 30 centavos La libra Las verduras También son importantes Claro Y aquí le traemos Una gran variedad Está el elote amarillo 1.40 La bandeja También los plátanos A 4 plátanos Por un dólar Los limones A 6 Por un dólar En cuanto a las cebollas Son 4 por un dólar Los tomates 6 por un dólar La papa Son 2 libras Por el dólar Ejotes 2 bolsas Por un dólar Las zanahorias Son 4 zanahorias Por un dólar El chile verde 4 chiles Por un dólar Y el repollo Se encuentra A 1.50 Las carnes No pueden faltar También dentro De la lista Están por ahí La posta negra A 3 dólares Es el precio promedio La posta pacha A 3 dólares También chorizos 4 por un dólar Se encontraron Ese es el promedio La carne La angelina Este tipo También está A 3.75 Lomo pacho A 4 dólares Lomo rollizo A 5.35 El lomo de cerdo Para los que optan Por este A 2.30 El hueso de cerdo También A 1.25 Manteca de cerdo A 1.50 Y la carne molida La especial A 3 dólares Así es Así que aquí Les estamos dando También los precios De los lácteos El quesillo Super especial Se encuentra A 1.90 El quesillo Super enredo Vale 2.30 Para todos Los que les gusta El quesillo Super de San José Está a 2.30 La crema Super a 2.50 La crema pura Está a 3 dólares La crema especial A 2 dólares El quesillo de hila Está a 2.20 Y el quesillo hilado Está a 1.25 El requesón También a 1.25 El queso con chile Para los amantes Está a 2.20 Y el queso majado Está a 3 dólares Con 80 centavos Así que Estos son los precios Que usted va a encontrar En promedio ¿Verdad? Para que pueda hacer Un presupuesto Y pues poderlo cumplir La verdad es que Cada uno de esos productos Son indispensables Siempre Son básicos ¿Verdad? Para que usted tenga Una idea Y pueda ir ya Al mercado Al supermercado Con su lista Y con su presupuesto Así es Tómelos en cuenta Muy importante Y estábamos viendo Se ha hablado mucho Sobre todo de los lácteos ¿Verdad? Del aumento de esos precios Muchos se tienen que Mantener nivelados También Para que lo tome en cuenta Si usted tiene Una tienda de lácteos Y todo esto Así que Ahí está Nuestra canasta Básica El sondeo hecho Durante la semana Con precios promedio Por libra También Para que usted Los tome en cuenta Vamos a continuar Con más De Hola El Salvador No nos cambie Porque tenemos Una receta deliciosa Que compartirles En nuestra sección Cocina Más adelante Ya venimos Reír, comer, bailar Nuestra felicidad Sentir, vivir, amar Nos llena de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Con Hola El Salvador Hola El Salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Hola El Salvador Hola El Salvador Si usted es amante De la música De los hermanos flores No se puede perder La serie documental Que nos narra Su historia El Salvador 60 años de historia Junto a los hermanos flores De verdad que yo veo Muchas personas animadas Con esto Si Dani Y saben Además Si no está en casa Y para usted Que nos sintoniza Fuera de nuestras fronteras En Estados Unidos Canadá O cualquier parte del mundo Lo podrá ver En www.canal12.com .sb Así que no hay excusas Exactamente Dani Te digo que muchas personas Estaban animadas Porque yo la he estado viendo Y está súper interesante Hemos ido descubriendo Cosas que no conocíamos De Nori Como por ejemplo En el capítulo 1 Vimos como perdió Un oído Y a pesar de eso Canta de una manera increíble Porque su otro oído Se desarrolló maravillosamente Y así hay muchas particularidades Que me han gustado bastante De la serie Si mira A mi Lo que más me impresionó Fue eso Que contaron Que se ahogó Y prácticamente La revivieron Cuando parecía Que ya estaba muerta O sea Te puedes imaginar Más de media hora Dándole la respiración De boca a boca O sea ¿Qué crees tú Que vamos a ver En el capítulo número 30? Ay pues mira Yo estoy a la expectativa Porque el avance Habla de un niño prodigio Y cuál de los hermanos será Esa es la pregunta Que yo tengo Fíjate Porque ya sabemos Que existe Pero cuál puede ser Mira este terrible ¿Verdad? Pero miren Igual estoy yo Dani Muerta de curiosidad Pero para que nuestros amigos Televidentes sepan De lo que estamos hablando ¿Qué les parece Si vemos el avance? Si, 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 si Definitivamente hay que ir a ver Y ustedes también Que nos están viendo En casita Nos pueden comentar Así que vamos a ver este avance Por supuesto Vamos a verlo En el próximo capítulo Un niño prodigio No esperaría la hora Para tocar su primer instrumento Descubriendo la pasión Que lo llevaría A desafiarse a sí mismo Y a componer éxito Tras éxito Domingo 6.30 de la tarde El Salvador 60 años de historia Junto a los hermanos Flores Dani A lo buen salvadoreño Me quedé picada Te quedaste picada Me quedé con ganas De saber un poquito más Y es que Para todos los que ya vimos El capítulo 1 y 2 Pues creo que Nos quedamos con la interrogante ¿Qué va a suceder En el capítulo 3? Y ya Tenemos ese pequeño avance Pero si usted También quiere verlo Pues pendiente 6.30 es la hora En la que se transmite Y para poder seguir Esa historia Que es real Que es lo que sucedió A lo largo de su historia Así que en casita Pendientes Pendientes Ya sabe 6.30 Y si no se encuentra Aquí en nuestro país Y no puede ver Canal 12 No hay excusa Porque en www.canal12.com.isb Ahí se va a poder dar cuenta De todo Así que no se la pierda Que va a estar buenísima Ahora Cambiamos de tema Cambiamos de tema Tenemos una nota interesante Para todos ustedes Vamos a ver ¿Qué es un mood board? El mood board Es una especie De mapa visual Que te ayudará Entre otras cosas A inspirarte De ahí su nombre El tablero de inspiración Es usado mucho En el ámbito creativo Por diseñadores De interiores Planificadores de eventos Diseñadores de producto Y otros profesionales En actividades similares En actividades similares Pero esto no quiere decir Que no se pueda implementar En diversos ámbitos ¿Cómo se hace un mood board? Elige un título Acorde para este El título debe estar relacionado De forma estrecha Con el proyecto De este modo Te mantendrás enfocado Cada vez que le eches Un vistazo al mapa Recopila imágenes relacionadas Al mejorar el estilo De Pinterest Se busca hacer Un mood board digital O si quieres Una especie de collage Solo debes buscar Y juntar aquellas imágenes Que te gusten E inspiren Pero que estén relacionadas Con el objetivo Elige un soporte Como se trata De un proceso creativo Puedes optar Por algunos soportes Como cartulina Cartón Y hay quienes fijan Los elementos De forma directa En la pared O en una puerta Pero si lo prefieres Tu mood board Puede ser digital En su totalidad Filtra y elige Una vez que hayas Acumulado Un importante número De imágenes y letras Que creas Que te vayan a inspirar Es el momento Para plasmar En el soporte Sin fijar Las imágenes todavía De este modo Tendrás un mejor Desarrollo del concepto Puede que te demores Algunos días O incluso semanas Porque encontrarás Durante ese tiempo Imágenes más interesantes Y sustituirás Las que ya tenías Sin embargo Intenta poner Una fecha límite Una vez que el lapso Finalice Llegó el momento De fijar todo Pon en marcha El yo creativo E intenta dejar Un poco de espacio Entre los elementos Masola presenta Se llegó el momento De poder cocinar Delicioso Y saben A mí me gusta mucho Porque la perfecta Armonía Entre sabor Isabel Solo lo podemos lograr Con Masola Cero grasas trans Que ayuda a la salud De tu corazón Con Masola No estás sola Y ahora vamos a hacer Una vinagreta Para unos cejotes O sea que sí Es una receta saludable A mí me dijeron Que a una de ustedes Dos le quedaba bien La vinagreta A la Dani Mira a la Dani Yo ya la encontré Si me vean así Es porque a la Dani Yo ya le ayudé A picar la cebolla Entonces ya estábamos Por aquí preparando La Dani va a ser la experta En preparar la vinagreta Yo les voy a decir Los ingredientes Mire vamos a utilizar Chile morrón Que es el que tenemos Por aquí Y lo hemos acompañado Con cebollita También nosotros Vamos a ocupar Ejotes Obviamente Porque la vinagreta La vamos a utilizar Para ensalada de ejotes Almendras Para darle ese toque Crocante Cebollita morada Pimientos de colores Aceite mazola Por supuesto Vamos a ocupar Este aceite de cánola Que es cero grasas trans No tiene colesterol Y limón Sal y pimienta Para darle ese saborcito Que tanto nos encanta ¿Verdad? Así que ya estamos listas Estamos listas ¿Sabe? Esos cejotes Junto con el chile morrón Y junto con la cebolla Lo vamos a hacer Así como salteaditos Y le vamos a poner Por supuesto Un poquito de aceite Más sola Para que vaya Quede bien tronadito Mientras tanto Me voy a encargar De hacer esa vinagreta Tan famosa Que le hemos contado Niñas Porque es súper sencillo ¿Sabes? A veces decís Es que ya no sé Con qué combinar Mis ensaladas O mis verduras Pues la vinagreta Es una excelente opción Y más para todos Los que les gusta El paladar Así que Pame A vos te va a gustar Sí, sí De hecho Yo hasta acá Siento el olor Al limón Viene para acá Para dejarte libre La cocina Sí Vaya Perfecto Entonces Pame Tú pones a saltear esto Y yo hago la vinagreta Ok, perfecto Ya estamos preparados Y me gusta que mazola Tiene de todo O sea, tiene aquí Para que Tiene sazonadores Con ajo y cilantro Ponerle Este puede ayudar Yo creo que Podemos sazonarlo Le ponemos un poquito Del de ajo y cilantro Sí, consomé de gallina Y el otro es consomé De pollo Imagínense No Voy a agarrar uno de estos ¿Sabes? Porque la vinagreta Puede ir con un poquito De ajo Así que O también especias Así que le vamos a poner Un poquito de ajo Ok Perfecto Vamos a poner a saltear Entonces los Los ingredientes Te voy a dar Con un poquito de aceite Sí Ok Dale, dale Un chiquito Chiquito Solamente para que Usted vaya sintiendo Y eso se mezcla Así en toda La cacerolita Así que ya lo tenemos ahí Y mire Las medidas Para este Es un poco Según también Su uso De cómo le guste La sal Y lo ácido Pero eso sí La mayor cantidad Se lleva de aceite Y no se tiene Que preocupar Porque estamos hablando De este aceite Sin colesterol Así que vamos a tomar Esta tacita Como medidora Para poderla poner Vamos a poner Dos de estas Y en caso Usted también puede hacerlo Si usted todavía No tiene el aceite Vamos a poner Vamos a probar Con una Porque creo que no No vamos a hacer Mucho de lo otro Y comenzamos Con nuestros limones Mire, es delicioso Cuando nosotros Nosotros ya vamos viendo También Que se va mezclando Poco a poco El sabor De todo esto Y lo mejor Es que la puede guardar En su refrigeradora Y no hay ningún problema La puede poner En las ensaladas La puede poner En las verduras ¿Sabes? Hasta en las carnes A veces me ha gustado Ver vinagretas Es dependiendo también El gusto Que usted le quiera dar A cada una De sus comidas Así que Vamos aquí A exprimir Un poquito más De los limones ¿Cómo le gusta a ustedes Niñas y los cejotes? ¿Tronaditos? ¿O le gusta más Cociditos? No, tronaditos Sí Sí Tronaditos Por eso estarán Poquito De hecho Saben Hasta el chile Morrón Tronadito Es bien rico Y con esa salsa Que está haciendo La vinagreta La Dani Sabe delicioso Es que creo que en realidad Se debería de quedar ¿Verdad? Tronaditos Los vegetales De hecho Los vegetales Yo he escuchado Que tienen que quedar así Porque así no pierden La cantidad de nutrientes Cuando tú los metes Mucho al agua Y hasta que ya Están bien blanditos Pierden Solo es pasadito ¿Verdad? Sí Vaya mira Yo te voy a abrir aquí Nuestro sazonador Con ajo y cilantro Que abre súper fácil Para que ya lo tengan listo Yo pensé que Ustedes nunca probaban Nunca probaban así Los consomés No Yo sí Yo me los comía Yo no Ay no Pero eso me encanta Lo salado Así que ahora Yo le voy a Ya me pusieron aquí Cuántas al Para que yo no tenga Que decidir Para que Sí por favor Gracias Gracias Rose Gracias Porque si no No lo iba a dejar bien salado Y me dice ¿Será que eso es suficiente Dani? Y yo no le voy a contestar Le dije No le quiero contestar Porque no quiero No quiero que la vaya a regar Con la sal otra vez Así que vaya Ya tenemos esta mezcla Mire Solamente es limón Y aceite Así que comenzamos a mezclar Mire Esto es delicioso Y yo le aseguro Cuando usted va al nutricionista Dice Yo no quiero más aderezos Porque tienen que A veces mucha mayonesa O demasiadas cosas Que no deben de ir Y esto es súper saludable Así que Aquí tenemos Un poquito de sal Y también tenemos Hiervecitas Pueden ser Albahacas Cilantro El que usted desee Entonces Agregamos la sal Vamos a medir Aquí un poquito Y agregamos Y agregamos Todas las Aquí están Agregamos también Todas Todas las hierbas Que ya tenemos Y se comienza a mezclar Esto lo puede hacer rapidísimo No le va a llevar Nada de tiempo Y Ana le va a poner Le voy a Le quiero poner Un poquito de ese Pero un poquito Está bien Ponele Un cachito Está bien Me parece que le pongas Le pones un cachito Y yo le pongo aquí Y le pones Ahí Ahí Aquí seguimos mezclando Mire Esto ya está Ni siquiera tiene que pasarlo A cocción A la refrigeradora Tampoco Nada Eso simplemente ya está Sabe rico Sabe bueno Si huele bueno La Ana La vamos a acostumbrar Igual que nosotras A comer Así que mira Aquí está la consistencia Es densa Miren Y es delicioso Ay que rico Ya lo quiero poner En los vegetales También me quedó Quedó bueno Un poquito más de sal Dani no Es que mira No me No le eché toda Dani pensé en todos los gustos No le eché toda Y no he dejado nada De sal Ahí viene un cachito Miren los cejotes Ya casi están Ya casi Sí Vaya perfecta Buena fuente de fibra gente Para que puedan aprovechar Me encanta Verlas en la cocina Niña Verdad En acción Sabes Tú dame tu ok Porque a ti te gusta Lo acidito A ver Yo te voy a decir Le falta limón Ahorita si lo sentí bien así Te voy a dar acá Ajá Ana ¿Quieres probar? Ay está rico No Sí quiero probar Ya no le puedo dejar Pero de un solo Ajá De un solo De un solo Por todo Sí quiero probar Buenísima niña Buenísima Buenísima Así que ya sabe Simplemente necesita Por supuesto Su aceite Mazola Limón Sal por supuesto Y la hierbasita Que a usted le guste La que usted sienta Que de verdad Le da ese toque Puede ser albahaca Cilantro El que usted quiera En el supermercado Los puede encontrar Y el toque también secreto Puede ser Que le ponga Un poquito de este Que este es Un adobo Sazonador Para todo uso De ajo Con cilantro Huele Está bueno Que me van a ponerle Un poquito Huele súper bien Pero ya no Con él Está bien Raya ya Dani Pero ya no le vais A poner sal Por favor Me quedó bien bueno Estoy orgullosa Ya me lo voy a llevar Miren estos cejotes Quiere saber Cuando están en su punto Véngase por aquí Carlitos o no sé quién Ya están verdecitos Niña Cuando los colores Ya están más intensos Miren que rico Ya están Es porque ya están Ahí va a estar tronadito Se me cayó ese chile Quiero decir Qué eficientes son En la cosa Niña me encanta Y esta receta Cuando Dani dijo Voy a hacer una vinagreta Yo dije Vaya No me la puedo perder Tengo que probar Esa vinagreta Y huele súper rico ¿Listas niñas? Listo Pame Las almendras Las ponemos enteras O las partimos un poquito Yo digo que enteras Enteras Sí Aquí te ayudo Pame Espérame Mírame lo botas Te boté un eje Un eje Un eje ¡Uy! Ejotillo Ahí están Vaya Vaya Vamos a acomodarlo Una deliciosa Ensalada de Jotes Qué rico huele Y como aquí estamos en vivo Vean No vamos a comer Lo que se cayó Nada más de desperdicia Niña Vaya aquí está Bueno Y ahora sí vamos a proceder A ponerle un poquito De nuestro delicioso Vinagre Qué rico Parejotes de mazola Un chorrito Qué rica esa vinagreta Súper De verdad sabe súper bien Yo le pusiera más Un poquito de almendras Ajá La pame le pondría más Pero yo porque cabal me dijeron Respetalo justo Vaya cosa Ajá Yo ya traje mi tenedor Yo no sé quién te lo habrá dicho Yo no sé quién me habrá ya Vaya ya está Mire qué delicia Ahí está nuestra receta del día de ahora Gracias a mazola Salteamos los vegetales Con mazola Y también le hicimos Una deliciosa vinagreta Ana ¿Le das el ok? A ver si le doy el ok A la pane Y a la Dani Deli Está súper rico Se me cayó el lejote Te quedaron tronaditos Y yo oiga Está súper rico niñas Delicioso Quiero llegar a hacer una de estas Para el almuerzo Ah no Ya me puedo graduar No me quiero casar todavía Sigo sin graduar Con esta receta Hacemos una pausa Y ya regresamos Recomendado Talento Está rico Mazola Presentó Espero que la estén pasando súper bien en este día Y vamos a ver qué recomendaciones tienen los astros para hoy Para los Aries Momento Aries de prender velas de color blanco dentro de tu casa Para llamar la paz Para visualizar esa armonía que tanto has estado perdiendo dentro de tu hogar Y te está provocando de cierta manera mucha alteración nerviosa Así que por favor una vela blanca que vele tus sueños sería la mejor opción Para evitar problemas y empezar a decretar las cosas buenas mi querido Aries Para los Tauro Lavemos nuestra ropa con bastante Bueno un poquito de sal No exageradamente Unos granitos de sal Para evitar todo este tipo de cosas malvibrosas que nos han estado deseando mi querido Tauro Porque ustedes están llenando mucho de envidia Mucho de pesadumbre Así que por favor eso les va a ayudar bastante También aparte de eso Atrapear la casa con bugambilias Con agua de flores de bugambilias Sería la mejor opción No importa el color Simplemente háganlo Y se van a dar cuenta de que su vida va a cambiar por completo Para los Géminis Hoy es un día en el cual necesitamos tomar decisiones importantes Fíjate Géminis que están llegando a tu vida oportunidades Que sin pensarlo te están colocando en lugares en donde nunca te imaginaste estar Así que por favor agradece a Dios por esas oportunidades que te están llegando día con día Para los Cáncer Déjate llevar de tus sueños mi querido Cáncer También esos presentimientos que tienes hazles caso Porque más adelante podría ser demasiado tarde Así que si te está llamando la curiosidad de comunicarte con alguien Hazlo Si te están o estás soñando mejor dicho algún peligro Coméntalo porque podría salvar incluso Aquella persona de que algo malo le pueda estar pasando más adelante Para los Leo Evitemos a toda costa las gentes O las personas que nos tienen mucha envidia Mi querido Leo Porque a veces llegan a tu casa con el afán de preguntarte ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo para envidiarte O simplemente para enterarse de tus asuntos personales Así que por favor Mucha discreción Que a nadie le incumbe lo que estás haciendo Mucho menos el éxito Que más adelante vas a lograr Para los Virgo Mucho cuidado Virgo Con estar tomando decisiones alocadas en cuanto a lo laboral Yo sé que has estado teniendo problemas en tu trabajo O podrías empezar a tenerlos Pero por favor Respira profundo Todo mundo tenemos problemas Si esta vida no tuviera problemas Créemelo Que no sería vida Así que por favor no te preocupes Que más adelante todo se soluciona a la perfección Para los Libra Ustedes acá necesitan de cierta manera Bañarse con pétalos de flores de color rojo Pueden ser claveles, crisantemos, rosas incluso Eso les va a ayudar a despojarse por completo de la mala energía Y abrirse los caminos en lo sentimental Que por ahí andan por completo muy ajustados Así que por favor mi querido Libra Hazte ese baño para liberar el terreno sentimental Para los escorpiones Hoy es un día escorpión en cuanto a la fidelidad Hoy te demuestran por completo ese amor que te tienen Esa fidelidad incluso Así que por favor Que la lealtad sea sobre todas las cosas en tus amigos Eso sí Compórtate también Paga con la misma moneda Si tú vas a comprobar esa fidelidad O la lealtad de tus amigos O de tu persona que amas Por favor también tú demuestra lo mismo A esa persona que está valorando De hecho a ese amor O a esa amistad sincera Para los Sagitario Hoy es un día en el cual firmas documentos de mucha importancia Te encuentras con alternativas Incluso de negocio De ganancias económicas Y todo eso te coloca en un lugar muy estable Económicamente hablando Para los Capricornio No es buen momento para nada En abrirte nuevos negocios O en buscar oportunidades laborales Es decir Quédate donde estás Ahí quietecito Te miras muy bonito No cometas el error de buscar cambios Que no te van a llevar a ningún lado Así que por favor deja pasar Este tránsito negativo Si quieres más adelante Buscar alternativas adicionales A las que ya tienes Para los Acuario Vas a escuchar como que cosas Van a llegar a tu mente Como que pensamientos positivos Ponlos en práctica Incluso cuando te vayas a estar durmiendo Van a empezar a llegarte ideas Si puedes interrumpir tu sueño Levántate y las escribes Para que no se te olviden Y esas ideas Te van a colocar más adelante En un lugar donde nunca soñaste Ni te imaginaste Incluso Estar mi querido Acuario Y por último Para los Pisces Momento Pisces Como que De buscar alternativas económicas Buscar alternativas laborales También Porque donde estás ahorita Podría ser de que van a haber Unos cambios No tan favorables para ti Así que necesitamos Que desde ya Comiencen hasta a buscar Nuevos trabajos Nuevas oportunidades Te abra los caminos Independientemente De la ayuda que te puedan dar Simplemente busca La independencia personal Que de esa forma El éxito va a estar siempre En tu vida Estas han sido Las recomendaciones astrales Para este día Recuerden que la oportunidad De cambiar Está en cada uno De nosotros Escuchaste ¿Verdad Dani? Aquí solamente era Una indicación De que puedes Siguir tu vida normal Pero si quieres cambiar La decisión Es tuya Así que cuando me contés Lo que me estabas contando Es tu decisión Así te voy a decir yo Así te voy a responder Es tu decisión Dani Así que Prestaste atención A lo que dijo O es necesario Que yo te lo repita Me estabas ignorando ¿Verdad? Ana disculpame Yo no te estaba ignorando Me estaba ignorando No te estaba ignorando Es que estaba probando La Coca-Cola sin azúcar Y es demasiado buena Para describirla Con palabras Usted la tiene que probar Ya mismo Ana no fue mi intención Simplemente me quedé Muda Sin voz Porque está Demasiado Demasiado buena Para describirla Con las palabras Así que Te quedaste sin palabras Yo sé No te preocupes Terminátela Y yo mando la pausa Ya regresamos No te preocupes A reír Comer Bailar Nuestra felicidad Sentir Vivir Amar No llena De bondad Saber Tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Con Con el salvador Con el salvador Con el salvador Con el salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Con el salvador Con el salvador Rico es para los humanos Que gustamos Que gustamos del buen café Donde hay comida Aquí anda Exacto Mira le gustó Bastante el olor Y es que no podíamos terminar la semana Sin nuestro delicioso cafecito rico Recuerde tres presentaciones De cocoa El clásico Y el de vainilla Y ya tenemos aquí Nuestras tacitas Para presenciar algo Que nos va a divertir muchísimo Ay si Pame Pame por favor Veamos ya Esos memes Llegó Julio Y con el vienen incluidos Los memes De Julio De Julio Vamos el primero Veamos Que difícil llamarte Julio En Julio Este mes Los viernes Son de Julio Ay no Y más que ponen al hombre Bueno más famoso Lo hace Que pase Julio por favor Y la gente hace sus Sus caras Que Julio bienvenido Hace su photoshop Mira no sé bien Por qué Se hizo tan famoso Julio Iglesias Con estos memes En el mes de Julio Entonces no queda nada Para Julio Y el triste La verdad es que Así que te dicen No para Julio No queda nada Para Julio Está vacío todo Mira yo diría Ya no hay pisto Para Julio Pero ocupa la inflación De Julio Y todo el chasmo Es que la gente Qué barbaridad Me ocupa la inflación De Julio Qué malo Julio pasa a volar Literal Julio pasa volando Así que Haga su propósito Porque Julio pasa volando Julio vino movido Ay no El zamacón de Julio Van a decir Ay no niña Yo creo que la gente Tiene una gran imaginación Para crearse Todos esos Esos memes Y hay un montón O sea de verdad Que si te propones Unos tus 50 memes Creo que los encontrás Del pobre Julio Iglesias Todo empezó Con la imagen así Que sale como señalando Que esta se hizo famosa Y alguien pues Como era el mes de Julio Y Julio Iglesias Lo recreó Y ya después Quedó como Inventarte más memes Y photoshopearle la cara ¿Verdad? Incluirla En ciertas fotografías Al pobre Justo tal cual Como la estábamos viendo ¿Verdad? Qué difícil Bueno niñas Nos vamos a quedar Nosotros disfrutando De nuestro cappuccino rico Pero nos vamos a despedir De ustedes Y nos vemos El lunes a las 8.30 Que disfruten Su fin de semana Feliz fin de semana Bendiciones para todos Cuídense mucho Y que tengan mucha salud También cuídense Porque hay rebrote Disfruten mucho este mes Que apenas lo vamos comenzando Así que a cumplir propósitos Y cuídense Y primero Dios Nos vemos el lunes Bye